Bienvenido a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Sé que tenemos gente de diferentes partes, están en Haití, están en Colombia, en Orlando, en Tampa, en Naples, en Miami, en Homset, en Broward, en fin. La mayoría son parte del equipo de Vortex y tenemos también el placer de tener muchos invitados. Así que la idea de estas reuniones en el equipo de Vortex es no solamente entrenar a la gente de Vortex, sino también ayudarle a todos nuestros compañeros realtors a que seamos como equipo unos mejores realtors para darle un mejor servicio a nuestro cliente y para dejar en alto nuestra carrera, nuestra profesión. Y que nosotros los latinos que venimos a este país muchas veces y dejamos todo afuera en nuestros países de origen, podamos forjarnos una vida chévere aquí en ese país. Y para eso, el día de hoy tenemos de invitada especial a Claudia Cobreiro. Claudia es una profesional consumada, lleva muchos años siendo abogada. Ella es egresada de la Universidad de la Florida, de Florida International University. Giovanni Hernández ha tenido el placer de trabajar con ella y me sentí muy, muy protegido. Me sentí que Claudia podía realmente como abogada tener mis necesidades en buena protección y me ha dado muchos conocimientos. Siempre que la llamo está dispuesta a responder mis preguntas y por eso pensé que era una muy buena oportunidad para que Claudia nos enseñara uno de los temas que no va a pasar mañana. Mañana no es el día en que va a haber miles y miles de short sales, pero sí va a llegar el momento en que van a llegar short sales. Y la idea de cuando pasan las olas es uno estar preparado para cuando esa ola llegue, uno poderse montar en la ola y correr esa ola. Y en el caso de nosotros, poder ver réditos interesantes con el tema de los short sales. Así que, Claudia, es realmente un placer para mí y un honor que estés con nosotros el día de hoy. Y estamos súper listos para escucharte y aprender mucho de ti. Gracias, Giovanni Lina. Como Giovanni les dijo, mi nombre es Claudia Cobrero. Soy abogada, entre otras cosas. Una de las ramas que domino es el real estate. Y hoy vamos a hablar del tema de los short sales. Muchas veces cuando yo hago esta clase o este taller, las personas me preguntan que si yo lo hago porque pienso que eso es lo que viene. Y la pregunta es, sí, eso viene. ¿Por qué? Porque como acaba de decir Giovanni, el real estate es un ciclo. Y hay veces que estamos en las altas y veces que estamos en las bajas. Y entonces en algún momento la baja va a venir. No quiere decir que viene la semana que viene ni el mes que viene, pero sería muy importante estar preparados, como acaba de decir Giovanni, para que cuando llegue ese momento nosotros tengamos el conocimiento para poder guiar a nuestros clientes o responder inteligentemente las preguntas que nos hacen. Porque obviamente de esa manera es que nos ganamos la confianza de ellos y que ellos nos escogen a nosotros por los conocimientos y la información que le podemos compartir. Lina, si puedo compartir el screen para hacer la presentación de PowerPoint. Claro que sí, Claudia. Tú lo puedes compartir. Quiero contarles a todos que ya estamos live por Facebook de Fortex Realty. Por si en algún momento a alguien se le cae la conexión y no puede entrar. Ahí estamos. Y bienvenida, Claudia, otra vez. Gracias. Todos ven ahí, ¿no? Sí. ¿Están viendo el slide como tal? Sí, correcto. Tengo dos screens a mí. Ok, perfecto. Entonces, empezamos. Los short sales. La clase, yo le puse el título de short sales, un proceso largo. ¿Por qué? Porque en realidad el proceso del short sale es un proceso completamente diferente a lo que ustedes a lo mejor están acostumbrados a ver ahora. Es un proceso donde las ventas absolutamente casi nunca se hacen en 30 días. Y requiere precisamente que ustedes trabajen en el expediente mucho más de lo que ustedes posiblemente ya estén acostumbrados. Entonces, cuando se trata del proceso del short sale, hoy vamos a hablar específicamente qué es lo que es un short sale. Bueno, qué es lo que pasó la última vez que hubo la hora de short sales para saber de esas experiencias y ese aprendizaje, qué es lo que podemos aplicar en un mercado donde los short sales regresen. Y cómo es que se tiene que hacer el proceso del short sale como tal para procesar el expediente. Al final voy a tener una sesión de preguntas y respuestas para todas las que vayan teniendo a través de la presentación. Pero los invito a que me envíen también preguntas que puedan tener por el chat porque hay veces que a lo mejor yo no explico algo perfectamente o necesito explicarlo de otra forma y más de una persona puede tener la misma pregunta. Así que sin ninguna pena en el chat, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. Si es algo que no voy a cubrir más adelante, la respondo en ese mismo momento y así vamos aclarando dudas en el proceso. Claudia, entonces para que tú sepas, como tiene los 12 screens habilitados, se te ve el split de, no se ve la pantalla completa, sino que se ve el split del PowerPoint. Espérate, eso es lo que me pasa, que estoy mirando entonces la equivocada. Dame un segundito, déjame hacer el stop share y vuelvo a compartir entonces. Vamos a ver si. Mientras que Claudia hace eso, están conectados ahorita Ruth, Ángel, están por ahí, que los podemos ver en la cámara un segundito. No, no, no están en la cámara. Ellos están en un stand por acá todo el día. Eso es lo que quería contarle al equipo, que en este momento están Ruth y Ángel y Judith Leigh en un stand en un Bravo Supermarket allá en Orlando, repartiendo tarjetas, repartiendo volantes, buscando clientes activamente. Y quería felicitarlos porque aunque están haciendo eso, también están conectados aquí en el Zoom. Así que están trabajando y aprendiendo al mismo tiempo. Y quería darles un aplauso de verdad, porque eso es esfuerzo y dedicación. Ay, sí, me encanta. Un aplauso para este tipo de trabajo, excelente. Bueno, Claudia, ahora sí, ahora sí se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Como ya les contó Giovanni, mi nombre es Claudia Cobrero, soy abogada. Yo me gradué de la Universidad de la Florida en Gainesville. Y cuando terminé la universidad allá arriba, decidí regresar a Miami porque no hay ningún lugar como el sur de la Florida para mí. Y me gradué entonces del colegio de leyes que tiene la Universidad Internacional de FIU aquí en el sur de la Florida en Miami. Llevo aproximadamente ya casi cuatro años de abogada haciendo las transacciones de real estate. Pero yo estuve en el real estate como procesadora de título en la época que se vieron los short sales hace unos años. Entonces, aparte de los años que llevo de abogada como tal, procesando títulos, haciendo específicamente eso mismo, llevo alguna experiencia anterior también. Vamos a hablar de qué es un short sale. Un short sale ocurre específicamente cuando las deudas que existen en contra de una propiedad exceden lo que el vendedor puede obtener por esa propiedad en el momento de una venta. Cuando nosotros hablamos de deudas, muchas personas piensan solamente de lo que viene siendo los préstamos, a lo mejor una primera hipoteca, una línea de crédito, cosas así en contra de la propiedad. Pero eso no necesariamente es lo único que cuenta en el momento de hacer un short sale y determinar si la propiedad tiene equity o plusvalía. Cuando hablamos de las deudas, estamos hablando no solo de los mortgages o de los préstamos en contra de la propiedad. Estamos hablando también a veces de deudas a la asociación. Si es que el dueño está atrasado con los pagos de la asociación. Estamos hablando también ahora muy popularmente los que los PACE o White Green Loans que se tienen que pagar en el momento de la venta o de un cierre de la propiedad. Y estamos hablando también de a veces liens o code enforcement en contra de la propiedad también que pueden causar que lo que se deba en el momento de la venta sea más que simplemente lo que nosotros pensamos comúnmente que viene siendo los préstamos en contra de la propiedad. Claudia, te pudieses tomar un segundito para explicar qué son los White Green Loans y cómo eso afecta la deuda de la propiedad, por favor. Porque yo sé que mucha gente es un concepto un poco nuevo o que de pronto no se usaba mucho antes y ahora cada vez más y más gente lo está utilizando. Precisamente como evidencia de que es algo que está sucediendo más y más comúnmente ahora en este mercado. El contrato nuevo, como estaba diciendo Lina, uno de los cambios que tiene es un addendum que requiere que el vendedor diga si hay un White Green o un PACE Loan en contra de la propiedad. Estos tipos de préstamos generalmente suceden cuando el dueño hace algún tipo de reparación a la propiedad. Las más comunes son ahora las ventanas de impacto o los paneles solares que causan que se haga el financiamiento de ese arreglo o esa mejoría de la propiedad a través de un préstamo futuro. Precisamente el PACE o el White Green Loan. Ese préstamo muchas veces se paga anualmente a través de los impuestos de la propiedad. Queriendo decir que la persona tiene esa mejoría, le hacen el cambio de las ventanas, por ejemplo, y esa persona no hace pagos mensuales, sino anualmente, junto con la factura de los impuestos de la propiedad, se incluye el pago anual de lo que viene siendo esa reparación que se hizo. Muchas veces se hace el financiamiento por varios años y resulta en una mejoría bastante adquisible para las personas que a lo mejor no tengan el capital para hacer la mejoría en la propiedad. Cuando usted llama al programa de PACE o de White Green, y esto es algo que ustedes le deberían aclarar a los vendedores, si ustedes son agentes que listan las propiedades, White Green les dice que ese préstamo se puede asignar a un nuevo dueño. Pero ese préstamo es un lien, un gravamen en contra de la propiedad, como mismo lo es un loan, un mortgage, una hipoteca en contra de la propiedad. Entonces, aunque en teoría el programa White Green o PACE permite de que ese préstamo se asigne a un comprador nuevo, en la práctica, cuando se hace una venta, uno tiene que curar o limpiar o satisfacer todos los gravamenes o las deudas en contra de esa propiedad. Entonces, aunque ellos dejan asignar, únicamente que sea un comprador cash que esté comprando esa propiedad, que esté en realidad dispuesto a tomar la propiedad sujeto a ese préstamo, ese préstamo siempre se tiene que pagar en el momento del cierre. Entonces, una pregunta necesaria de hacer en los listing appointments, en las citas del listado de la propiedad que ustedes puedan hacer, es si el vendedor ha hecho alguna mejoría de este tipo. Como les digo, las más comunes son paneles solares o las ventanas contra impacto de huracán. Y si se han hecho, preguntarles que cómo se están pagando. Hay compañías que hacen el financiamiento independiente, hay compañías que, tú sabes, tienen otras maneras de cobrar el pago. Pero si les dicen que el pago se hace a través de los taxes o si les dicen que ellos no tienen un pago mensual, ya eso es una indicación para ustedes de que aparentemente lo que van a tener es un préstamo White Green o CASE en contra de los impuestos anuales de la propiedad, que la totalidad de ese préstamo se tiene que pagar en el momento de la venta. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Por nada. Seguimos entonces. Como hablamos entonces, el short sale ocurre cuando todas las deudas en contra de la propiedad son mayor de lo que el comprador va a recibir en una venta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no siempre son las deudas en contra de la propiedad, vienen siendo lo que nosotros tenemos de gastos de cierre. Porque, por ejemplo, si una propiedad vale 205 mil dólares y todos los préstamos en contra de esa propiedad son por 200 mil dólares, hay veces que los gastos de cierre son 5 mil dólares o más, muchas veces cuando hay un realtor involucrado. Entonces, en realidad, nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es si en una venta de esta propiedad el vendedor se puede ir de la mesa del cierre con por lo menos un dólar. Si eso no es posible, estamos hablando de un short sale. Les voy a repetir eso para que sepan identificarle de la manera más fácil que hayan encontrado. Pregúntense si en una venta de esta propiedad el vendedor puede irse de la mesa del cierre con por lo menos un dólar. Si eso no es posible, lo más probable es que tengan una situación de un short sale. Seguimos entonces a la próxima página. En un short sale, el banco o el prestamista básicamente acuerda descontar la cifra total que se le debe para poder cumplir la meta de hacer o procesar el short sale de la propiedad. Básicamente lo que lo que hace es que determina de que en un short sale es la mejor manera de ellos poder resolucionar este problema que ellos tienen con esta propiedad. ¿Por qué? Me preguntan mucha gente. Los bancos están dispuestos a tomar menos de lo que se le debe. Porque la alternativa es hacer un foreclosure. Y ustedes deben estar un poquito familiarizados por lo menos con el proceso de foreclosure como para saber de que por lo menos el foreclosure, a última instancia, aunque ganen el mismo dinero, pierden mucho tiempo. Haciendo el short sale es una manera más rápida y más eficaz de poder eliminar el problema. Cada short sale se determina basado en su propia dificultades o detalles de cada expediente. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden alterar las razones por las cuales sí o no un banco va a aprobar o va a estar dispuesto a negociar el short sale de una propiedad. Nosotros hoy vamos a tratar de discutir los diferentes factores, cuáles son, cómo identificarlos y para ver si ustedes tienen entonces la oportunidad de obtener toda la información sobre ese vendedor o esa propiedad para presentarle el expediente al banco. Y después el banco es el que va a determinar siempre al final si es que están dispuestos o no a analizar esa propiedad con el propósito de venderla en un foreclosure. Perdón, en un short sale para evitar el foreclosure. La primera cosa que deben saber que es muy importante cuando están negociando un short sale como tal es que el prestamista solamente debe recibir información financiera de la persona que firmó el pagaré de la propiedad. Queriendo decir, yo siempre digo que en el cierre los tres documentos más importantes son el título de la propiedad, el note o el pagaré que es la promesa de repagar la deuda y el mortgage que es la deuda ahora en contra de la propiedad. El título no necesariamente es la persona que está ni en el pagaré ni en el mortgage, pero el título se consigue en récord público. El pagaré, que lo que ustedes pueden conocer como la nota o el note de la propiedad, no está en récord público. Y la persona que firma el notes o la nota siempre está en el mortgage, pero el mortgage puede tener personas adicionales que no están en el pagaré. Les voy a dar un ejemplo. Un esposo califica para un préstamo de 300 mil dólares se compra una propiedad. La esposa está obligada en el estado de la Florida de firmar el pagaré. Perdón, de firmar el mortgage, pero el pagaré la esposa no lo va a firmar porque no fue la que calificó para el préstamo. Entonces esa es la manera de que ustedes pueden preguntarles a sus clientes si es que quién calificó para el préstamo. Si un esposo solo, si fue esposo y esposa. Hay veces que es madre e hijo. No importa la combinación. Lo importante es saber quién calificó para el préstamo. Normalmente la persona que califica para el préstamo es la que va a firmar el pagaré o la nota. El mortgage que sí está en récord público. Hay veces, como les dije, que tiene personas adicionales que no fueron solamente las que calificaron para el préstamo. Sin embargo, ustedes deben buscar el mortgage en récord público porque si a usted le dicen calificó mi esposo para el pagaré, para la nota, para el préstamo. Y el esposo no está en el mortgage, el esposo no fue el que calificó para la nota. ¿Entiendes? La nota es la única persona que tiene la responsabilidad financiera de repagar el préstamo que se hizo. Entonces ustedes deben revisar siempre el mortgage porque les va a ayudar a ustedes a eliminar o a reducir la posibilidad de las personas que son responsables financieramente por el préstamo. Entonces, como les había dicho, solamente le vamos a dar al banco la información de la persona que firmó el pagaré o la nota del préstamo como tal. Una manera que ustedes pueden preguntarles esto a los clientes de una manera que ellos entiendan o de un documento que ellos tengan acceso, pídanle una copia del mortgage statement de la factura de la hipoteca del mes pasado. Muchas veces en la hipoteca solamente va a salir el nombre de la persona que firmó el pagaré. No siempre, pero a veces. Entonces, esas son maneras que ustedes pueden usar para tratar de facilitar el proceso para sus clientes o reducir las opciones y de ahí seguir indagando para saber. A última instancia, la persona que firmó el pagaré puede llamar al banco y pedirles una copia del pagaré. También si tienen una copia de su paquete de cierre, los documentos del cierre, dentro de ese paquete debe estar el pagaré también. Y ustedes pueden usar eso para verificar. Pero lo más probable es que le digan que no saben cuál es el documento, no tienen acceso y ustedes tengan que hacer el trabajo investigativo en nombre del cliente para hacer esa determinación. Entonces, ¿quién se beneficia en un short sale? En un short sale se benefician los dos. El banco quiere hacer sentir al dueño de la propiedad al cual le prestó el dinero que le está haciendo el favor a ellos. Pero el dueño también le está haciendo un favor al banco porque en evitar un foreclosure, haciendo la propiedad venderse en un short sale, el banco también está ganando tiempo. Ellos van a tener una pérdida financiera menor de lo que tendrían si la propiedad fuera a foreclosure. Tendrían que pagar menos gastos de abogados o ningún gasto de abogados si no se ha presentado un foreclosure todavía en contra de la propiedad. El tiempo de finalizar el foreclosure se lo están ahorrando, que es tiempo en el cual no estuvieran colectando los pagos bajo los términos de la hipoteca. Y hay muchas veces que cuando estás en un proceso de foreclosure, las personas que viven en la propiedad, aunque sean los dueños o unos inquilinos, por cualquier razón le hacen daños a la propiedad y eso causa de que básicamente el banco, cuando pueda obtener posesión y título de la propiedad, tenga que también invertir dinero para rehabilitar esa propiedad o venderle algún descuento a un comprador que esté dispuesto a hacer esos cambios o esas remodelaciones ellos mismos. Entonces, en promedio, un banco pierde el 85% cuando va a un préstamo a foreclosure o la ejecución hipotecaria, pero cuando acepta un short sale pierden aproximadamente solamente el 15% de la cantidad que hubieran recuperado si el préstamo ese se hubiera pagado normalmente. Básicamente, lo que le ayuda a las personas que deben el dinero, los dueños de las propiedades, es que muchas veces tener el short sale en su reporte de crédito o su historial les beneficia más que tener un foreclosure. Se ve menos negativo, aunque tampoco es positivo, pero se ve menos negativo que tener un foreclosure. Y también hay situaciones en las cuales estos prestamistas le dan básicamente un incentivo económico, se llama asistencia de relocalización, para poder irse de esa propiedad, buscar una renta, irse a otro estado, hacer lo que necesiten hacer para poder salir y mudarse de la propiedad. Tengo una pregunta, es que quiero poner como en perspectiva mi actividad como Realtor y que todos sepamos. Todo esto que tú estás hablando es para que nosotros como Realtors tengamos un conocimiento general de cómo manejar un short sale, pero realmente nosotros tendríamos y deberíamos de apoyarnos en un abogado especialista en short sales para poder hacerle el acompañamiento correcto al cliente, ¿correcto? O eso son cosas que nosotros lo podemos hacer nosotros solos sin la necesidad de un abogado que sea experto en short sales. Vamos a hablar de eso un poquito más al final, pero sí hay y hubo en aquel tiempo, en aquella época, personas que hacían esto sin un abogado, procesaban el short sale con procesadoras o negociadoras de short sale. Es posible, hay algunas de ellas que son muy buenas y saben hacer su trabajo, pero muchas veces estos casos de short sale tienen un caso de foreclosure junto con el caso de short sale. Y ahí es donde se convierte necesario tener un abogado que trabaje el expediente. No solo eso, como todo tipo de casos de real estate, hay casos que cualquiera los puede cerrar porque son fáciles abrir y cerrar todo lo normal y lo matutino, pero hay casos que se complican. Y si es el caso que se complica, entonces obviamente en ese momento una procesadora o negociadora de short sales acudiría siempre a la ayuda de un abogado y hay veces que eso resulta en gastos elevados para su cliente. Entonces por eso siempre se recomienda empezar con un abogado, pero no necesariamente es requerido y un poquito más adelante hablaríamos de específicamente qué es lo que viene siendo eso. Ok, perfecto. Estoy revisando un momentico el chat. Perfecto. El PowerPoint. Correcto, Ángela, me estabas aclarando de que... Claudia, yo te leo las preguntas. Hay unas que yo respondo de una vez o si no, yo te las hago en el chat. Ok, perfecto. Gracias. Ok, ya. Ok, entonces como estábamos hablando, vamos a hablar entonces primero ahora de qué es lo que viene siendo lo que está pensando el banco. ¿Cómo dice Giovanni? Espera un segundo, Claudia. Hace una pregunta muy buena. Vivian de Manchera dice que, ¿qué pasa cuando hay en una hipoteca, en una casa hay dos préstamos? ¿Los todo queda dentro del mismo short sale o dentro de la misma negociación? Cada vez que hay más deudas de más individuos, no de total, estamos hablando de que si hay dos, tres, cuatro, cinco personas con las que tenemos que negociar, se va complicando la operación porque todo el mundo tiene que acordar a hacer el short sale y en la mayoría de las veces casi todo el mundo va a perder un poquito de dinero. Entonces, cuando estamos hablando de un solo préstamo, que ya se pasó el valor del préstamo de lo que es el valor de la propiedad porque habían dejado de pagar, porque no pagaron taxes de seguro, todas esas cosas fueron creciendo el préstamo. Es mucho más fácil hacer un short sale en esas circunstancias que en una circunstancia donde hay una primera hipoteca y una segunda, o una primera y una asociación, o una primera, un wide green o un case loan y una asociación, porque con cada una de las personas a las cuales se le debe dinero, hay que negociar para verificar o aceptar una cantidad menos de la que se le debe en realidad. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el momento ideal o el momento, no ideal, no es la palabra correcta, cuál es el momento correcto para que un propietario que quiere pedirle al banco o negociar con el banco un short sale, es bajo qué circunstancias, cuando ella haya dejado de pagar, por cuánto tiempo, o cuál es el momento en que uno hace eso, cómo determina uno eso. La primera línea de defensa siempre es pedir una modificación del préstamo. Si uno ya sabe que está atrasado y que a lo mejor no va a poder pagar el atraso, queriendo decir, a veces no estamos acercando al segundo o al tercer mes que no hemos hecho un pago, ya debemos estar explorando nuestras opciones. La primera línea de defensa, como acabo de decir, siempre es pedir una modificación del préstamo, idealmente donde el total que está uno atrasado, se lo agregan al total del préstamo y le dan un pago nuevo por X cantidad de tiempo para que ellos comprueben de que pueden mantener ese nuevo pago. Si la modificación no se niega o no piensa uno de que va a poder ni cumplir con los pagos de la modificación, inmediatamente la próxima opción sería un short sale. Es ideal poder procesar el short sale antes de que haya un caso de foreclosure. El caso de foreclosure, el banco lo puede presentar a partir de los tres meses de no hacer los pagos en contra de la hipoteca. Que los presenten en tres meses es otra historia. Hay veces que se están demorando más y hay veces que esperan mucho más en esta situación donde hubo un moratorio que no se podían presentar o avanzar los casos de foreclosure, pero si el prestamista no recibe pagos tres meses, los documentos dicen que automáticamente pueden presentar el foreclosure. Lo ideal sería empezar a negociar el short sale antes de que se presente un foreclosure. En realidad, en la práctica, muchas veces ustedes van a empezar a negociar el short sale después de que haya un foreclosure, porque desafortunadamente muchas personas esperan a ese punto que ya casi es el punto donde no tienen opción y ya la realidad es mucho más real, como digo yo, que determinan entonces empezar a negociar o buscar opciones porque las que han intentado hacer hasta ese momento no han sido fructíferas. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, como decía Giovanni anteriormente, esta clase, este taller yo lo doy para que ustedes cuando estén lidiando con el cliente tengan las herramientas necesarias o las que le vayan a ayudar para ustedes poder lidiar con el cliente, responder las preguntas inteligentemente y de ahí entonces pasarlos a la persona que va a procesar el expediente como tal. Pero, por ejemplo, la procesadora de short sales no va con ustedes al listing appointment. Ni la procesadora de short sales va con ustedes como un comprador, que no es la que trabaja con ustedes, a explicarle el proceso a un comprador que quiera poner una oferta en una propiedad que necesite un short sale. Entonces, la meta de hoy es que ustedes entiendan el proceso suficiente para que se lo puedan explicar por arriba a un cliente y que cuando el cliente le haga preguntas, ustedes puedan tenerles respuestas. Pero, en realidad, aunque usted sea un agente del vendedor o del comprador, este proceso se lo deben saber y deben saber esas preguntas y vamos a hablar un poquito más de eso en el futuro de la presentación. ¿Por qué? Porque ustedes, como un agente del comprador, no necesariamente le importan los detalles del short sale porque no es su cliente. Pero si ese short sale no se aprueba, no se está avanzando, no se está procesando correctamente, está gastando el tiempo usted y el de su cliente. Entonces, por eso, aunque usted sea un agente de un comprador y no tenga el interés de listar una propiedad de short sale, es importante que usted conozca los pasos y el procedimiento para que pueda también hacer preguntas al agente del vendedor. ¿Cómo va el short sale? Ya se hizo la inspección, no se ha hecho la inspección. Hay una inspección diferente que se hace para el short sale, que también vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de préstamo tiene la propiedad? ¿Sabe si hay una hipoteca o dos hipotecas? ¿Si hay un white green? ¿Hay algún préstamo en contra de, perdón, alguna deuda en contra de la asociación? ¿Qué tipo de liens, qué gravámenes hay en contra de la propiedad? ¿Por qué? Porque eso le ayuda a ustedes saber qué tan complicado puede ser el procesar ese expediente y le puede indicar a su cliente, mira, esta no va a ser la mejor propiedad para usted poner una oferta si usted está vendiendo su casa y necesita cerrar en 45 días. Este short sale está un poquito complicado, se va a demorar un poquito y a lo mejor esta no es la mejor propiedad para usted, ¿entiendes? Entonces, en realidad, aunque muchas de las cosas que hablamos al principio de la presentación están guiadas para el listing agent, más que nada, como un agente del comprador, es muy importante conocer el proceso para poder indagar, hacer preguntas y asegurarse de que se está procesando el short sale como es necesario. Mira, aquí hay una pregunta súper interesante. ¿Una propiedad que ya está en foreclosure puede volverse a ser un short sale? El foreclosure no va. Exacto. Creo que la gente tiene confundidos esos términos. No sé si te puede robar unos minuticos para que nos aclares esos dos conceptos. Eso también viene un poquito más en el futuro de la presentación. Ah, bueno. Pero el short sale y el foreclosure no son mutuos y exclusivos uno del otro. ¿Entiendes? Muchas personas piensan de que si tú estás haciendo un short sale para el foreclosure o si estás haciendo un foreclosure ya no puedes hacer un short sale. El short sale es una cosa, el foreclosure es otra. Son dos cosas que suceden paralelas y que una no necesariamente para la otra. Entonces, es muy importante de que ustedes cuando le estén representando a un cliente que esté en foreclosure que tienen la posibilidad de hacer el short sale, que le expliquen eso. Que no le den la falsa esperanza o el mal entendimiento de que hacer el short sale para el foreclosure. Sí, hacer el short sale para el foreclosure si terminamos el short sale y vendemos la propiedad en short sale. Porque ya no hay foreclosure, no hay propiedad en cuál hacer el foreclosure, ¿entienden? Pero no que cooperar con el banco quiere decir que ese proceso de foreclosure separa o espera el proceso de short sale. Son dos cosas diferentes. O sea que no hay, ya el proceso de short, el proceso de foreclosure no lo detiene, no hay nada que detenga el proceso de foreclosure como tal. Excepto que está uno bajo contrato ya y va uno a cerrar, pues ya por contrato va uno a cerrar dentro de los días que pudiesen ejecutar el juez, pudiese ejecutar el foreclosure. Ahí sí el juez nos daría una extensión para ejecutar el contrato como tal. Bueno, preciso, el abogado es el único que puede deleitar o ganar más tiempo en el caso de foreclosure, pero igualmente cuando yo hago una consulta con mis clientes sobre un foreclosure, a mí me gusta ser muy honesta con mis clientes, aunque les guste o no les guste, yo prefiero tener las cuentas claras. Nada evita un foreclosure menos pagar lo que se debe. Punto. Por ejemplo, si el cliente no tiene la manera de pagar lo que se debe en contra de la propiedad, el foreclosure no va a parar. Vamos a poder extenderlo, vamos a poder ganar tiempo, vamos a poder explorar otras opciones para no llegar al proceso final de vender la propiedad de subasta. Pero eso no necesariamente quiere decir de que el cliente puede evitar el foreclosure completamente. Ok. Claudia, estamos teniendo bastantes preguntas por el chat. Tú me dices si las aguanto para más tarde o te las voy haciendo a medida que vayan llegando. Vamos a avanzar un poquito porque creo que muchas de ellas las estamos respondiendo en los próximos slides. Si quieres, vamos a hacer algo. Giovanni, podemos mantenerla a las 11. A las 11 revisamos nuevamente, a ver si hay alguna pregunta más o menos que no haya cumplido y entonces volvemos a... Entonces, ¿qué está pensando el prestamista cuando está viendo o analizando el expediente de un short sale? Como les dije, el que determina finalmente siempre va a ser el factor determinante si se puede hacer un short sale o no, es el primer prestamista. Si con el primer prestamista no tenemos suerte, muy difícil de que podamos avanzar con todos los otros gravámenes que hayan en contra de la propiedad. Si el primer prestamista, que normalmente es el que más dinero se le debe, no está dispuesto a ser flexible. Entonces, el prestamista quiere saber que está recibiendo el valor justo del mercado por la propiedad. Los días de que se conseguían los short sales por 60 mil dólares, no regresarán. Regresarán, por lo menos por el futuro inminente. Muchas personas cuando piensan en un short sale están pensando de obtener la propiedad en una ganga, un descuento de un buen precio. No es que las propiedades estas se vendan al valor del mercado altísimo como el que estamos viendo ahora, a veces por encima del appraisal. Pero el banco va a pedir una opinión de precio o una opinión de valor. En inglés se llama BPO por las siglas B larga, P de Pedro y O de Orlando, para que esa persona le dé una opinión de precio al banco, básicamente del valor que tiene la propiedad. En este mercado, el beneficio de si se encuentra un short sale, poner una oferta en el short sale, es que muchas personas no quieren lidiar con el proceso que conlleva hacer un short sale como un comprador. En este mercado donde los cierres suceden en 30 a 45 días, el short sale se demora a partir de 45 días, pero muchas veces un poquito más hacia los 60 días más o menos. Si todo va bien, hay short sales que se demoran aún más que eso. Entonces el beneficio a un comprador de poner una oferta en una propiedad que esté en un short sale, es que va a haber menos competencia por esa propiedad y que son más realistas los bancos en lo que se trata de tener un valor mucho más cerca a el appraised value o el BPO que se hace de la propiedad. Y solamente para que todos los realtors sepan, un BPO lo puede hacer cualquiera de nosotros. Es básicamente un CMA que uno puede hacer. Obviamente, si uno se hace bueno en eso, uno puede buscar negocio con los bancos y ofrecer el servicio de BPOs. Y a uno los bancos, como Realtor, te pagan por hacer esos BPOs. Pues solamente hay un tipsito de cómo generar ingresos adicionales. La propiedad que se lista para un short sale se debe listar al valor del mercado. No se debe listar por abajo del valor del mercado. Y aquí vi una preguntita, Giovanni, que es parte de lo que vamos a hablar ahora precisamente, cuando el short sale está aprobado o no aprobado. Muchas personas, y esto lo van a ver ustedes nuevamente, parte del trabajo de nosotros es no gastar nuestro propio tiempo ni el tiempo del cliente. Muchas veces ahora, hoy en día, cuando ustedes ven una propiedad en el MLS que es un short sale, que las notas dicen que es un short sale, la ven a un súper precio y tiene un buen descuento. Y entonces todo el mundo piensa, oh my gosh, tremenda ganga. Esta es la propiedad que le quiero comprar a mi cliente porque la están listando por 350 mil dólares. Y mi CMA, mi análisis del mercado, me está diciendo que la propiedad en realidad vale 400, 410. Y entonces en las notas, aparte de decirte que es un short sale, te va a decir que es un unapproved short sale, no aprobado por el banco. Les están gastando su tiempo. Esa propiedad más nunca va a vender por 350 mil dólares. El banco va a hacer su propio BPO, su evaluación de la propiedad, se va a dar cuenta que la propiedad vale 400 o 410 mil dólares y van a pedir de que solamente o van a decir de que lo que ellos están dispuestos a aceptar son 400 o 410 mil dólares. Es una táctica que usan las personas o de mercadeo porque no saben lo que están haciendo, todavía están viviendo en el 2014, donde se piensan que los bancos van a aceptar menos de lo que la propiedad vale como tal. Entonces ustedes, como un agente de un comprador, por ejemplo, que vayan a ver una propiedad de ese tipo, tienen que dejar la expectativa con su cliente de que la propiedad les puede gustar. Y ustedes pueden poner una oferta en la propiedad, pero que no se imaginen que van a pagar 350 mil dólares por la propiedad, porque la probabilidad más grande es que el banco más nunca acepte o dé la aprobación de hacer el short sale con ese valor. En realidad lo que están buscando muchas veces esos realtors, los listing agents, es que haya una competencia en las ofertas de la propiedad porque hay mucho interés porque la propiedad parece estar baja en el precio o pura inexperiencia. Entonces es muy importante cuando ustedes van a representar a un comprador en una propiedad que es un short sale, hacer esa pregunta, aunque eso a lo mejor no exista en los comments del MLS, en los comentarios adicionales. La propiedad es un short sale. Que sea un short sale quiere decir que el vendedor debe más de lo que va a recibir, pero está aprobada por el banco. Si no está aprobada por el banco, en realidad todavía lo que queda es una caja de sorpresas por averiguarte ahí en adelante. Y que se pueden tomar el tiempo y no tenemos control del tiempo. De nada sirve uno entrar a un contrato, entrar bajo contrato en un short sale que está non-approved porque se puede demorar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses en que el banco responda y al final del día la respuesta puede ser negativa para mi comprador. Entonces es un desgaste bastante innecesario. Precisamente. Entonces el prestamista quiere saber de que va a recibir básicamente el valor de la propiedad que tiene en el mercado. Las posibilidades de poder debatir la valoración que le da el prestamista, el de short sale como tal, a una propiedad es más posible cuando están usando comparables de propiedades que no tienen problemas. En este mercado la mayoría de las propiedades se están vendiendo sin ningún tipo de calidad de distress. Las propiedades por lo general todas están arregladas, todas están funcionando, todos los puertos, los baños. No están la mayoría de las propiedades en foreclosure, que es una de las cosas que afecta el valor de la propiedad o del área donde la propiedad está localizada. Entonces el BPO, como dijo Giovanni, es un agente que envía al banco para hacer una inspección interior de la propiedad respaldada por el análisis del mercado. Eso es lo único que es el BPO. Alguien preguntó que si el appraisal es necesario también. No, siempre y cuando el comprador sea cash. Si el comprador es un comprador con financiamiento, el banco de ese comprador siempre va a requerir un appraisal formal de la propiedad, pero para el propósito del short sale, para saber lo que ellos le valoran a la propiedad, solamente se va a hacer un BPO, nada más. Ellos básicamente van a enviar a este agente muchas cosas, muchas veces, perdón, el agente no es un agente local, es un agente que no trabaja en el mercado donde está la propiedad localizado. Como dice Giovanni, se dedican, eso es lo que usan su licencia para hacer. Y el banco los manda esta semana a Miami-Dade, la próxima a Orlando, la próxima a Tallahassee, y ellos básicamente van y hacen estas inspecciones en nombre del banco y a veces no conocen los mercados en los que en realidad están haciendo estas valorizaciones. Es muy importante de que ustedes vayan preparados a poder debatir o enseñar, educar a ese agente a lo que viene siendo el valor de la propiedad y los comparables en esa área, o la razón por la cual esta propiedad es similar o no es similar a los comparables que existen en el área. Como van a ver en este slide de la presentación, el agente del vendedor específicamente, pero si se puede también el agente del comprador, deben estar disponibles y en la propiedad en el momento del BPO. Ya no se usa tanto, pero en aquella época se usaba el lockbox. Y le decían así, el código del lockbox es lo que sea. Y iba la gente a hacer el BPO solo, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de conocimiento del mercado local y daba cualquier tipo de valorización. Necesitan estar preparados. Si ustedes nuevamente están representando al vendedor, ustedes tienen que estar ahí. Pero si ustedes representan al comprador y saben que el BPO va a suceder, ustedes le tienen que preguntar a la agente del vendedor, ¿ustedes van a estar ahí? Si no van a estar ellos, yo puedo ir cuando es. Dime, yo voy a estar. ¿Por qué? Nuevamente, hay muchas personas que van a listar estas propiedades en short sale que no van a tener una idea de cómo funciona el short sale y las cosas que deben hacer, los pasos a seguir para que esto vaya de la manera mejor posible, no solo para el vendedor, sino para el comprador también. Porque si el vendedor no puede obtener la aprobación del banco, el comprador nunca va a cerrar en ese contrato. Entonces, tengan eso en mente. Como un agente del comprador, tienen muchas responsabilidades que normalmente serían responsabilidades del vendedor, simplemente porque es necesario para el propósito de poder trabajar como equipo y cumplir la meta final. Alguien pregunta que si puedo mandar una oferta por debajo del precio del short sale o del foreclosure. 100%, mandar ofertas el día entero podemos hacerlo. Ahora de que el vendedor en realidad acepte la oferta, la considere o que el banco la considere, no creo que será muy fructífero en realidad. Pero bueno, siempre hay alguna oportunidad. La esperanza es lo último que se pierde. Exacto. Entonces, no digamos que no. El demandar ofertas por debajo del precio en este momento del mercado es realmente dependiendo qué tanto quiere la persona o la propiedad. Si el comprador no está seguro de que quiere la propiedad, va a querer mandar una oferta por debajo porque si no se la gana, no le importa. Pero aquel comprador que realmente le interese y le guste la propiedad, no debería de mandar una oferta por debajo del precio. No importa si es short sale, foreclosure o lo que sea. No importa. Es la necesidad y el gusto del cliente. Pero ahorita hay que salir con las armas listos a dar la mejor oferta. Precisamente. La valorización del BPO del banco es un arma de doble filo y les voy a explicar ahora por qué. Porque la valoración del BPO dura 90 días. Eso es muy bueno porque estás ya garantizado ese precio, especialmente en este mercado, aunque suban los valores de las propiedades. Pero de la misma razón, si el agente del vendedor o el agente del comprador no está presente durante el BPO y el valor que sale en el BPO es un valor inesperado o que es incongruente con lo que en realidad está sucediendo en el mercado, en esa zona o en esa área donde está la propiedad, estamos casados con ese BPO por 90 días. Entonces es muy importante de que tratemos de tener una valorización justa para el BPO, que tratemos de debatir esa valorización si es que no viene en el rango que se esperaba y se puede hacer. Pero si no, estamos casados con ellas por 90 días. Eso es bueno y malo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 90 días para finalizar este proceso. El día 91 se va a pedir un BPO nuevo de la propiedad. Entonces, tengan mucho cuidado con las fechas límites, en este caso 90 días del BPO, porque otro agente y otra persona va a hacer el próximo BPO y no solo eso, en este mercado, como sabemos, los precios van subiendo. Entonces, si el banco se entera que en 90 días esa propiedad vale 20 mil dólares más, van a esperar de que les paguen 20 mil dólares más por esa propiedad si no se pudo cerrar el short sale durante los 90 días iniciales. Muy importante eso. Los bancos quieren salir de esa transacción con el dinero más posible. Ellos quieren no solo una copia del contrato de la oferta que se está haciendo para esa propiedad, pero quieren un closing disclosure junto con esa oferta que lo prepara el short sale negotiator o el abogado que esté procesando el short sale, porque el banco quiere saber desde un inicio cuánto es lo que va a recibir. Si es que aprueba el short sale basado en los términos de ese contrato que le están ofreciendo. Es muy importante tratar de que ese CT que se le emite al banco junto con esa oferta o ese contrato sea lo más exacto posible. Haya todos los payoffs necesarios al día lo más posible. ¿Por qué? Cuando el banco apruebe el short sale pensando de que van a recibir 5 mil dólares, por ponerles un ejemplo, y después le tenemos que decir al banco que no van a recibir 5 mil, que van a recibir 3 mil, el banco puede cambiar su posición y decir que no aceptan 3 mil, que aceptaron 5 mil. Y esos 2 mil dólares tenemos que ver cómo es que los resolvemos para poder hacer el cierre. Entonces, si el CD inicial se hace a veces como se hacen los pre-CDs para un lender, que tienen casi todos los fees, las mismas todas las transacciones, simplemente por decir que enviamos un CD, eso puede causar un problema más allá en la transacción, cuando después las cifras finales sean muy diferentes o un poco diferentes de las cifras iniciales que se le enviaron al prestamista, de las cuales se basaron para aprobar como tal la transacción o el short sale. Y yo te digo cómo el banco recupera esos 2 mil dólares que está corto. Le afecta la comisión a uno. Exacto, lo hablaremos un poquito más adelante, pero los que sufrimos son los realtors. Nosotros somos los que perdemos, porque básicamente muchas veces nos ponen en una situación que es o nosotros contribuimos los 2 mil dólares o nos cerramos. Entonces, hay veces que a mí me toca hacer el short sale y no cobrar alguno de los gastos de cierre o algo así y todo el mundo contribuye un poquitico para ver si con los granitos de arena hacemos la montañita. Así es, así es. Entonces, muy importante de que el CD inicial del vendedor sea lo más preciso posible. Por esto es muy importante de que ustedes sepan exactamente cuántos préstamos hay en contra de la propiedad. Si se le debe dinero a la asociación, si hicieron las mejorías con el préstamo de White Green o Pace, porque si yo envío un CD al banco diciendo que hay una hipoteca y una asociación, y después nos enteramos que hay una hipoteca, una asociación y un White Green, el White Green puede cambiar materialmente la cifra final. Y eso es lo que el banco quiere saber desde un inicio. Como le digo, si la propiedad tiene una asociación, es muy importante saber si la asociación está al día. El estoppel de la asociación, que es el documento certificado con las cifras, los números y lo que se debe en contra de la propiedad, en general no se pide hasta después que está aprobado el short sale. Entonces, ustedes como agente del vendedor, tienen que saber decirle a su cliente que pidan un ledger, una factura que les diga qué es lo que están debiendo o no debiendo de la asociación como tal. Eso al dueño de la unidad o de la casa se lo dan de gratis. No tienen que pagarlo, simplemente tienen que pedirlo. Y con eso nosotros quedamos un poquito más tranquilos de que la información que los clientes nos están dando está completa. Los clientes hay veces que no nos quieren dar la información entera porque se piensa que son más inteligentes que nosotros y al final nosotros nos enteramos de toda la información de todas maneras. Pero muchas de las veces cuando nos dan la información mal dada es simplemente porque no saben, no conocen o no entienden. Entonces, yo siempre trato de respaldarnos no solo en lo que dice el cliente, pero sino con la documentación que me va a confirmar lo que me dice el cliente. Entonces, nosotros, todos, yo como compañía de título, abogado o procesadora de short sale, normalmente no me gano un centavo en esta transacción si la transacción no cierra. Ustedes, como realtors, tampoco se ganan un centavo en esta transacción si la transacción no cierra. Entonces, no solo por protegerme a mí, pero por protegerse a ustedes, no vamos a trabajar un expediente 45 o 90 días a veces para enterarnos al final de que algo que podíamos haber averiguado en el inicio va a ser la razón que no vamos a poder cerrar este expediente. Es muy importante de que sus vendedores sepan de que necesitan cooperar con ustedes. Ustedes los están ayudando en un proceso muy delicado, pero que requiere su cooperación. Si ellos no están cooperando con ustedes, ese no es el último short sale que va a existir en el estado de la Florida. Busquen otro cliente. Más que en cualquier otra transacción, la comunicación tiene que ser buena, el cliente tiene que responder, tiene que poder enviar documentos, tiene que hacer cosas cuando uno los manda a hacerlas, porque hay veces que el banco nos pone un límite de 24 horas para hacerle llegar un documento que ellos pidan. Y todo el mundo tiene que salir corriendo para poder avanzar el proceso del short sale. Es una conversación seria que tienen que tener con su cliente al principio de esta situación. Y si el cliente quiere proceder, tiene que saber que tiene que estar ayudándolos a ustedes a obtener la información que ustedes le solicitan a ellos. Ok. Tengo dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una es, yo como listing agent, si puedes enumerar como el listado de documentos aparte del contrato, obviamente tengo que mandarle, ¿eso va a estar cubierto ahorita? Sí, viene adelante. Listo. Y la otra pregunta es, ¿cómo se hace para estar seguro del prorrateo de los taxes y de todos esos gastos si realmente no tenemos claridad en la fecha de cierre? Entonces, ¿cómo combato yo de poderle mandar el CD más exacto al banco? Nosotros normalmente estimamos 60 a 90 días. Entonces, siempre normalmente tratamos de sobreestimar ese tipo de gastos para poder entonces de esa manera que el CD sea lo más preciso posible. Obviamente hay veces que se demora más y hay veces que inevitablemente vamos a tener que cambiar algunas cifras. Esas mismas, los prorrateos de las asociaciones. Hay veces que durante el tiempo que estamos procesando el short sale aparece un special assessment. Son cosas inevitables fuera de nuestro control, ¿verdad? Y nunca vamos a poder precisarlos a esa cantidad necesariamente, pero las cosas que sí están dentro de nuestro control tenemos que tratar en nuestra mejor capacidad de que sí estén al día o sean suficientemente precisas para que no haya un cambio mayor al momento del cierre. Ok, excelente. Los bancos quieren ganar lo más posible de estas transacciones. Una de las cosas muy importantes que ustedes deben saber y deben preguntar a los vendedores es no solo de estos préstamos en contra de las propiedades, de los préstamos por las mejorías de las propiedades, por segundas hipotecas, de asociaciones, pero usted le debe dinero a alguien porque alguien que le deba dinero a una tarjeta de crédito le va a aparecer en el título si esa tarjeta de crédito lo demandó. ¿A usted le ha llegado por correo alguna notificación de la municipalidad o el condado sobre alguna violación en contra de la propiedad? ¿Por qué? Porque eso empieza siendo una multa, pero si esa multa se ignora, se convierte en un lien, un gravamen en contra de la propiedad. Nosotros queremos saber en esa cita inicial que ustedes tienen con el cliente qué es lo que me va a salir a mí en el título o qué es lo que me puede salir a mí en el título. Si el cliente te dice yo le debo 8 mil dólares a Bank of America pero ellos nunca me han tratado de colectar. Ah, bueno. Ok, perfecto. Normalmente sabemos de que eso no debe ser una preocupación, pero si el cliente te dice sí, Bank of America me demandó a mí en el 2016. Es probable de que eso te salga en el título de la propiedad como algo que se puede tener que pagar en el momento del cierre. Ya los detalles de eso son un poquito más complejos, depende del tipo de propiedad, si es propiedad residencial, primaria o si es para inversión, si es que se tiene que pagar o no, si la persona está casada, pero el punto es nosotros queremos saber la información al principio y si usted se la presenta entonces a su procesadora de short sales obligada o a la compañía de títulos, ellos van a saber qué hacer con esa información, pero el trabajo de ustedes es obtener la información para dárselos a esa entidad con la que usted esté trabajando. Entonces pregunten, usted el año pasado hizo impuestos, sí o no, sí los hice. ¿Te devolvieron dinero? No, yo le debo dinero a la IRS y lo estoy pagando mensualmente, anualmente o lo que sea. Plan de pago con la IRS se tiene que pagar en el momento de una venta de la propiedad. Entonces, por eso es que es muy importante preguntar qué deudas usted tiene. Hay veces que yo le digo a los clientes, pregunten todos, ¿qué pagos mensuales ustedes hacen? Hay veces que los clientes les van a decir, yo pago mi celular, yo pago Comcast, yo pago el internet, yo pago la luz, yo pago el agua. Perfecto, siéntense, escuchen eso, porque después de la luz y el agua viene, yo tengo una deuda de Make of America de 8 mil dólares, yo le debo al IRS 200 dólares todos los meses y ahí es donde ustedes van a obtener la información que sí les interesa o que ustedes por lo menos deben preguntarle a su abogado o su procesadora de short sales o la compañía de títulos si la necesitan o es material para el propósito de short sales como tal. Claudia, lo del IRS de que hay que pagar el dinero que se le debe al IRS es independiente de si es un short sale o es una venta normal. El dueño a la hora del cierre eso va a salir y hay que pagarlo. Pues para que todo el mundo tenga claro eso que no es un tema solamente de short sale. Exacto. Siempre de que salga un tax lien en el título casi siempre hay que pagarlo en el momento del cierre. Sin embargo, hay una aplicación que se puede hacer específicamente para el short sale para ver si el IRS nos deja evitar el lien en contra de esta propiedad con el propósito de poder hacer el short sale. Pero esa aplicación como vamos a ver se demora un periodo de tiempo. Entonces necesitamos en el inicio de la transacción hacer esa aplicación para obtener ese perdón o esa habilidad de evitar el pago en esta transacción y entonces todo eso lo necesitamos tener para la fecha del cierre. Se puede evitar si trabajamos juntos y lo hacemos desde un inicio pero si nos enteramos dos semanas antes del cierre no hay manera en el mundo. Ok. Entonces, los bancos ¿qué es lo que quieren? Cualquier cosa que no se pueda reducir o cualquier cosa que esté reduciendo la cantidad que el banco va a recibir es necesario de que se sepa desde un inicio en la transacción? Hay asociaciones que no negocian un centavo a pesar que sea un short sale. Son como son. Tienen su derecho de hacerlo desafortunadamente. Si ustedes están lidiando con una asociación que saben que no van a reducir el pay off un dólar eso se tiene que saber desde el principio para entonces saber que necesitamos que las otras personas en la transacción reduzcan un poquito más para entonces básicamente amortiguar de que este pay off el que sea asociación no va a descontar lo que se le debe a ellos. Cada vez que nosotros tenemos que volver a negociar con el prestamista porque hay un cambio substancial en el total que va a recibir el prestamista normalmente se demora de cuatro a seis semanas más. Acuérdense el BPO se expira en 90 días estamos contra el reloj únicamente de que no nos interese de que el BPO se expire y es posible de que el BPO venga igual pero en este mercado no es la probabilidad en este mercado tenemos que tratar de cerrar ese short sale dentro de los 90 días antes de que se expire el BPO hay veces que como dijo Giovanni anteriormente lo que nos toca es a las personas involucradas en la transacción reducir lo que nosotros estamos ganando para cubrir estas deficiencias si es que no tenemos las cuatro o seis semanas o si es que ya el prestamista ha dicho de que no va a reducir nada más de lo que va a recibir. Notas importantes de los primeros prestamistas los primeros prestamistas generalmente no contribuyen más de seis mil dólares a un prestamista secundario queriendo decir que si hay varios prestamistas hay varios niveles de negociaciones que se tienen que hacer y todo el mundo es posible que tenga que reducir lo que va a recibir normalmente el primer prestamista tampoco va a pagar o contribuir más de seis meses de gastos de asociación si la asociación se debe más de seis meses normalmente de algún otro lugar se va a tener que buscar esa deficiencia para poder cumplir con esa obligación es una pregunta importante hacer cuando uno ve a un cliente ustedes deben dinero la asociación si hace cuando no la pagan hace dos años ya ustedes saben que tienen un año y medio en contra de ustedes aparte de eso muchas de las personas que normalmente impiden atrasan o complican los short sales son acreedores que tienen que ver con impuestos taxes como acaba de decir Giovanni hay excepciones en las cuales se puede hacer una aplicación y se puede tratar de evitar pero un tax lien un federal tax lien que sea por 100 mil dólares va a ser muy difícil evitar si estamos hablando de cantidades menores obviamente mientras más chiquita la cantidad más fácil de amortiguar el problema pero mientras más grandes sean las deudas más se complica al momento de poder negociarlas es posible que un prestamista menor segunda tercera hipoteca o un white green o cualquier otro tipo de lien en contra de la propiedad muchas veces no están de acuerdo con el short sale porque no quieren reducir lo que ellos ganarían o lo que ellos pudieran colectar pero la realidad de la situación es que muchas veces estos segundos o tercer prestamistas no tienen prioridad para hacer un foreclosure en contra de la propiedad o no hay suficiente equity para ellos recibir todo su dinero en un foreclosure entonces la razón por la cual muchas veces ellos tienen un incentivo para poder negociar es que hay veces que en un short sale ellos reciben más de lo que recibirían si la propiedad se va en foreclosure porque todos los liens se pagan en orden que se graba ese es el orden de prioridad de pago queriendo decir que un primer prestamista se tiene que pagar por completo y lo que reste entonces va al segundo y va al tercero y va al cuarto y así entonces el tercer prestamista hay veces que no tiene un centavo para recuperar en el caso de un short sale y a veces le estamos ofreciendo mil dólares ¿entienden? entonces por eso es la razón que a veces ellos están dispuestos a negociar pero no siempre lo están y obviamente como hablamos ellos tienen el lien ellos tienen la decisión y hay veces de que la asociación por ejemplo es un lien que hay veces que es difícil negociar vamos a hablar muy rápidamente de lo que pasó en el pasado para poder tratar de usar eso como un punto de referencia pero muchas de estas leyes ya básicamente no están en efecto o fueron temporales durante el tiempo que existió la crisis de short sale y foreclosure y es posible que en el futuro la vuelvan a tomar efecto o las extiendan o hagan diferentes cosas pero solamente para que tengan un punto de referencia muy fácilmente vamos a hablar de Hafa el Home Affordable Foreclosure Alternative fue un programa que se introdujo en el 2009 para poder básicamente darle diferentes opciones a los propietarios para tratar de salvar sus propiedades de foreclosure la ley entró en vigor el 5 de abril del 2010 bajo este programa si el vendedor calificaba se le podía dar hasta 10 mil dólares para ellos poder buscar otro lugar o relocalizarse hay veces que necesitaban primero último y seguridad para mudarse a algún lugar y no tenían ese dinero nos dimos cuenta que dándole este incentivo era una manera en que las personas más rápidas y fácilmente estaban dispuestos a irse de la propiedad y cooperar con el banco para hacer el foreclosure una de las condiciones de este programa era que el vendedor no se podía ir de la propiedad temprano porque el tener al vendedor en la propiedad hasta la fecha del cierre prevenía vandalismo y diferentes tipos de cosas deterioro de la propiedad mantenimiento del césped todas esas cosas se tenían que seguir haciendo hasta el momento del cierre entonces cuando el banco estaba listo para vender la propiedad la propiedad estaba en una condición vivible no estaba en condición deteriorada que ayudaba no solo a mantener el valor pero a quitarle un dolor de cabeza al banco cuando estamos hablando de este mismo programa de Jafa básicamente todos los prestamistas tenían que renunciar lo que viene siendo la deficiencia que existía a raíz de hacer el short sale por esto es muy importante trabajar con personas que sepan y conozcan las dificultades y complicaciones de los short sales como tal porque hay veces que uno hacía un short sale y que el negocio con el banco no necesariamente incluía que le perdonaran la deficiencia de la deuda vamos a explicar específicamente lo que viene siendo una deficiencia usted le debe a Bank of America 200 mil dólares Bank of America aceptó tomar 180 mil dólares para hacer el short sale o en un foreclosure recuperó solamente 180 mil dólares se supone que esos 20 mil dólares que se le debían pero no recibió vienen siendo la deficiencia que hubo en contra de esa propiedad hay veces que la deficiencia se perdonaba y era como si nada hubiera pasado pero hay veces que después de haber vendido la propiedad en short sale podían demandarte por la deficiencia que no recuperaron en tu contra por la deuda que tuviste en contra de esa propiedad este programa hacía o garantizaba de que no había ninguna responsabilidad más allá de la fecha de cierre lo que se hubiera perdonado del banco no se podía recuperar en un futuro no se podía hacer ninguna acción independiente para poder recuperar ese dinero en aquel entonces el HAFA se calificaba para las personas que no calificaban bajo un periodo de prueba en otro programa de modificaciones que estaba en efecto en ese tiempo si ellos básicamente les dijeron les vamos a dar un periodo para implementar la aprobación de esta modificación tienen que pagar 1500 dólares al mes por tres meses al final de los tres meses si ustedes cumplieron con los pagos les vamos a aprobar la modificación era un trial period que le daban a muchas personas para ellos probarle al banco de que si el banco le hacía la modificación que ellos básicamente iban a poder cumplir con los pagos si las personas no cumplían con esos pagos o no podían hacerlos hasta el final podían calificar para HAFA si se suponía de que ya habían dos pagos consecutivos que habían perdido bajo la hipoteca también podían aplicar por HAFA si ellos habían aplicado para el short sale directo sin hacer ningún tipo de modificación o intentar ningún tipo de modificación también podían aplicar para HAFA y no solo eso pero en el número seis si todavía no estaban fallando en sus pagos pero pensaban y tenían razonablemente cómo identificar de que iban a fallar en el pago por ejemplo le dieron lay off en el trabajo y en 30 días no iban a tener trabajo algo le había sucedido a alguien que trabajaba en la casa a un esposo y iban a perder el trabajo o había fallecido entonces todas esas eran razones por las cuales ellos podían aplicar para HAFA sin todavía haber perdido un solo pago del mortgage uno de los requerimientos de este programa era específicamente de que la propiedad no se podía vender a ningún familiar ni a ningún conocido porque al inicio siendo el sur de la Florida lo que es muchas personas se empezaron a poner creativas y decían bueno yo no califico para el préstamo mi esposa no califica para el préstamo pero ya mi hijo tiene 20 años y trabaja o ya mi abuela mi mamá mi prima le puedo vender la propiedad no se podía hacer una de las cosas que necesitábamos hacer bajo el programa de HAFA era un affidavit de todas las personas involucradas en la transacción realtors también de que no tenían ningún tipo de afiliación con las otras personas involucradas en la transacción yo como abogada no podía hacer el cierre de un short sale de mi papá un realtor no podía procesar el short sale de un familiar o hacer la venta de un short sale de un familiar las personas en las transacciones no podían tener ningún tipo de relación sanguínea tampoco se podía vender la propiedad a nadie con quien alguien tuviera una relación de negocio y eso incluye landlord tenant inquilino y dueño un dueño que estaba perdiendo la propiedad en foreclosure o que quería hacer un short sale no le podía vender la propiedad a un inquilino todas estas cosas son leyes que estaban en efecto en aquel tiempo que no necesariamente son lo que van a estar en efecto cuando algo venga a suceder si es que viene a suceder pero le dan a ustedes un punto de reflexión o de alguna perspectiva de lo que pudiéramos estar viendo nuevamente estos programas funcionaron bastante bien muchas personas pudieron vender sus propiedades en short sale en vez de llegar al momento de un foreclosure y muchas personas nunca trataron de hacer el short sale porque en aquellos tiempos podían extender el foreclosure tanto tiempo que muchos no tenían la urgencia o la necesidad de hacer el short sale pero ahora todo eso ha cambiado porque el primero de julio del 2013 entró en vigor lo que se conoce como el House Bill 87 que viene siendo la ley de ejecución hipotecaria rápida bajo esta ley esos short sales que duraban 10 años perdón los foreclosures que duraban 10 años ya no duran 10 años ni duran un año a veces esto básicamente lo que hizo fue que cambió muchas de las regulaciones y muchos de los tiempos que se demora para poder finalizar un proceso de foreclosure muchas personas en aquella etapa trataban de alargar el proceso lo más posible porque durante ese tiempo estaban viviendo la propiedad sin pagar el mortgage y el banco estaba loco por salir de ellos porque durante todo ese tiempo estaban sin colectar el mortgage entonces básicamente ahora cuando alguien recibe un documento de foreclosure ya no pueden esperar a ver qué es lo que va a suceder deben acudir a un abogado inmediatamente esta ley lo que hacía para ayudar al prestamista es que solamente rebajaba el tiempo que tenía el banco para presentar la acción de cinco años a un año el banco anteriormente especialmente cuando habían muchos foreclosures se podía demorar mucho tiempo en presentar la acción a pesar de que el dueño de la propiedad no estaba haciendo los pagos ahora limitaron la cantidad de tiempo que se podía demorar para presentar la acción a un año también ayudaba a los dueños en que si la nota inicial el note que se había firmado estaba perdida o se había destruido por alguna razón ya no se podía de la misma manera exacto se hacía muy difícil ellos poder colectar el préstamo que se debía y yo personalmente trabajé en dos casos donde las personas básicamente le dieron una satisfacción del mortgage y no tuvieron que pagar el préstamo porque no se podía localizar los documentos originales de la transacción también hacía que los cuando el juez daba el dictamen final donde indicaba la cantidad de dinero que se debía de la casa en la propiedad para una venta de foreclosure hizo muy difícil que el dueño apelara esa decisión obviamente en muchos casos ya habían pasado por eso los dueños a veces apelaban la decisión simplemente nuevamente como una manera de poder alargar aún más ese proceso que ya estaba largo aún entonces se eliminaron muchas de las opciones donde se redujeron las maneras en que uno podía básicamente apelar esa decisión final del juez de lo que se debía y poniendo la fecha de venta y también le daba la habilidad a otras de las personas que se le debían dinero otras de las instituciones que se le debían dinero de poder hacer un proceso de foreclosure también acelerado Claudia todavía se puede perdonar lo de la deficiencia cuando se va ¿eso todavía existe? todavía existe pero nuevamente deben trabajar con alguien que sepa identificar ese lenguaje específicamente en los documentos porque hay personas que sí o hay bancos que sí pero hay bancos que no o hay bancos que inicialmente te envían los documentos sin el perdón y tú tienes que negociar con ellos para que incluyan eso como una de las cláusulas o uno de los términos de la condición del short sale entonces es muy importante de que las personas con las que ustedes trabajen sepan identificar eso y que ustedes pregunten no siempre sucede en todos los los short sales por interés del tiempo vamos a esquipear esta parte de aquí y vamos a hablar de la tramitación como tal de lo que viene siendo el short sale por ejemplo nuestro bufete de abogados procesa los short sales con el propósito de ayudar a los dueños de las propiedades que no pueden hacer los pagos del mortgage este servicio de procesar el short sale como tal no tiene ningún costo al vendedor lo voy a repetir ese costo de procesar el short sale no lo paga el vendedor si ustedes están trabajando con alguien que le está cobrando dinero desde un inicio para procesar un short sale esa es una banderita roja para ustedes el banco si aprueba el short sale entonces es el que se va a ocupar de pagar a quien haya procesado el short sale el fee que ellos cobran por procesar el short sale como tal eso es una de las cosas que se toman en cuenta en ese CD inicial que se le envía al banco con las cifras y las cosas que ellos tienen que pagar para el cierre repítese eso por favor entonces que nadie debería de cobrar que me preguntaron aquí que repitiera ¿cómo es? nadie debe cobrar por procesar un short sale con un pago inicial si les dicen yo necesito que el dueño de la propiedad me pague lo que sea 50 dólares 500 o 1500 por procesar el short sale eso no se debe hacer el banco es el que se ocupa de hacer ese pago si se hace el cierre de la misma manera si no nadie cobra un centavo y el banco es el que paga directamente a la persona que procesa ese short sale fuera de ese pago que hace el banco si se aprueba el short sale y se hace el cierre el realtor la compañía de títulos nadie debe estar pagándole a la persona que está procesando el short sale como tal entonces déjame ver si entiendo correctamente o sea que yo como realtor con mayor razón le debo de insistir a mi cliente que trabajemos con un abogado que trabajemos con Claudia porque Claudia no le va a cobrar nada a mi cliente hasta que no se haga el cierre porque es el banco el que hace el cubrimiento de esos fines precisamente entonces no hay ninguna razón por la cual no trabajar con un profesional calificado que tenga el entendimiento y la sabiduría de haber trabajado este tipo de transacción hay muchas personas nuevamente que son simplemente negociadores de short sale que hacen un trabajo fantástico a veces mejor que el que hago yo hay que ser honestos pero la mayoría de las personas no tienen la experiencia necesaria o no tienen los años de haberlo hecho anteriormente y conocer cómo es que trabajan estos bancos y cómo es que funciona el proceso eso es lo más importante en mi opinión alguien que no lo haga ahora porque las personas que lo hacen ahora no tienen la experiencia de cuando esto se hacía casi todas las transacciones de short sale hay mucha experiencia invaluable que esas personas pudieron obtener durante esa época que creo que es lo que los ayuda ahora a ser tan tan hábiles como lo son cuando hablamos del proceso del short sale nosotros le proveemos a los realtors el listing agent muchas veces con la información necesaria y la documentación que van a necesitar de los vendedores el agente debería ir al listing appointment básicamente preparado con esa documentación e información y cuando nosotros recibimos esa información o documentación de el short sale entonces es que nosotros las revisamos para poder verificar que la información necesaria es la que está ahí porque nosotros sabemos lo que el banco está buscando y si nosotros lo que obtenemos no es suficiente tiene detalles que faltan o pensamos de que el banco de la manera que se hizo el paquete no está en una forma donde el banco lo aprobaría no vamos a gastar el tiempo de nadie en esta transacción vamos a arreglarlo vamos a hacerlo correctamente y enviárselo todo al banco de una vez cuando ya ellos saben que básicamente toda la información la tienen frente esta es otra cosa que el banco no soporta que nuevamente las personas que no hacen esto no necesariamente lo van a saber cuando tú llamas al banco les pasa a todos ustedes y ustedes mismos van a tener la misma experiencia personalmente ustedes llaman a Caico llaman a Comcast llaman a Chase llaman a Bank of America ustedes nunca hablan con la misma persona dos veces eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando llamamos al short sale lender cuando yo llamo al short sale lender y le tengo que decir que la semana pasada le mandé un pedazo la semana esta hablé con María y le mandé otro pedazo la semana que viene Pedro me cogió el teléfono y tiene que buscar los pedazos que yo le mandé a María y el primero que le había mandado a Juan ¿qué estamos haciendo? estamos gastando tiempo muchas veces esas personas no tienen ni acceso a todas las cosas que están en el expediente y tienen que buscar revisar empezar a ver dónde están todas esas cosas todo esto se presenta de una vez junto como un paquete se llama un short sale package todos los documentos que está pidiendo el banco se deben procesar juntos a la misma vez como un paquete completo porque le estamos facilitando el trabajo al banco el banco es nuestro amigo si nosotros tenemos contento al banco el banco es más probable de hacernos contento a nosotros si le estamos haciendo difícil el trabajo al banco porque todos se lo mandamos por pedacitos independiente esto está mal vuélvemelo a mandar ahora no versión 2 aquí va versión 3 el banco también pierde un poquito de la motivación ¿verdad? lo estamos haciendo trabajar más duro ellos tienen muchos expedientes tenemos que hacerle trabajo a ellos más fácil entonces es muy importante poder revisar el expediente y tener alguna opinión de que por lo menos todos los documentos están ahí que todo lo necesario está en reglamento que todo lo necesario se ve se lee está la copia hecha correctamente ese tipo de cosas para que la 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 forma final que se le va a entregar al banco sea una forma limpia profesional y organizada nosotros asignamos al file a una de nuestras procesadoras que sean los que van a estar en contacto con el banco van a estar pidiendo status y todas las personas que están involucradas en la transacción van a recibir información de nuestra oficina semanalmente aunque la información sea estamos todavía esperando para que todos sepan de que estamos moviendo el expediente como tal ese paquete es el mismo para todos los bancos o cada banco requiere un paquete diferente cada banco tiene un paquete diferente y ese es el otro beneficio de trabajar con alguien que sepa lo que estamos haciendo básicamente cada banco tiene sus propios requisitos y cada banco tiene su propio paquete que piden con los documentos de el short sale package entonces cuando trabajan con alguien que sepa las personas deben tener un paquete para cada uno de los prestamitas conociendo al vendedor aquí es donde vamos a hablar de las diferentes cosas que vamos a necesitar para poder procesar el short sale los documentos que vamos a necesitar desde el inicio o la información que vamos a necesitar tener para la transacción como les dije anteriormente esta información es sobre el vendedor pero el agente del comprador tiene que saber estas cosas también porque queremos saber de que el vendedor está haciendo lo que necesita hacer ustedes también tienen que saber tener una conversación educada con el realtor del vendedor el listing agent y cuando el listing agent le hable de estas cosas ustedes saben por qué es que le están hablando de ellas o qué significado tienen si ustedes saben por qué el listing agent las necesita entonces empezamos necesitamos conocer a nuestro vendedor nuestro vendedor va a tener que tener una dificultad mi vendedor no puede tener 200 mil dólares en el banco y no pagar su mortgage y pedir un short sale el banco no se lo va a aprobar entonces el vendedor tiene que tener una dificultad la dificultad se tiene que escribir en una carta que se llama un hardship letter esa dificultad como tal puede ser por muchas razones la primera razón más común en aquel entonces eran bills médicos uno tuvo un problema estuvo ingresado no tenía seguro de salud le llegó una factura de 20 mil dólares esa factura se tiene que pagar no solo eso cuando uno está hospitalizado por un largo tiempo deja de trabajar hay veces que lo botan del trabajo cuando ahora salió del hospital no tiene trabajo tiene bills médicos y no tiene ingresos esa es una manera de tener algún tipo de dificultad otra dificultad pérdida de uno de los uno de los las personas que firmó la nota o que ayudaba a pagar el mortgage esposo y esposa por ejemplo mi esposo firmó la nota yo tenía que firmar el mortgage porque yo soy esposa de mi esposo pero mi esposo falleció mi esposo se enfermó mi esposo dejó de tener la habilidad de trabajar lo que yo ganaba antes con él eran 7 mil dólares al mes y ahora estoy ganando 3 mil obviamente no me da para pagar mi hipoteca de 2 mil 500 otra razón es si se pierde o se cambia un negocio un negocio por ejemplo los restaurantes antes del COVID estaban súper bien durante el COVID al principio pasaron un poco de trabajo eso es un cambio de circunstancias divorcio separación cambio de situación familiar las personas crecen no solo los menores pero los mayores hay veces que nosotros nos tenemos que hacer responsables económicamente por la generación más arriba de la nuestra y eso afecta las finanzas de nuestra casa hace falta que el cliente diga la historia pero no solo diga la historia pero que use información específica de qué fue lo que sucedió mi mamá se enfermó se mudó a mi casa yo tengo que pagarle a ella sus necesidades que son un total de 500 dólares al mes aquí están las facturas de las 500 dólares al mes que yo pago en nombre de mi mamá mi hijo se mudó se fue a la universidad necesito rentar un apartamento yo estoy pagando el apartamento de mi hijo para que mi hijo pueda ir a la universidad aquí está la copia de Liz que yo estoy pagando en nombre de mi hijo no solo vamos a explicar la situación sino vamos a usar cualquier evidencia que podamos tener para confirmar y que el banco sepa que no le estamos haciendo un cuento chino nuevamente es muy importante que el banco se sienta de que nosotros estamos siendo sinceros honestos con ellos desde el principio también si esa no es la situación pero si no que ya los gastos que uno tiene son mayores que los ingresos es necesario saber por qué esos pagos ya no se pueden hacer bueno hay modificaciones que van creciendo durante el tiempo que primero estabas pagando 2 mil dólares y ahora pagas 2 mil 500 o hay diferentes cambios de los taxes y el seguro de la propiedad que causan de que el mortgage haya subido y a raíz de haber subido el mortgage el ingreso que tú tenías ya no era suficiente ese tipo de cosas es importante ilustrarlos en esta carta donde le estamos explicando al banco de que hay una dificultad y que a raíz de esa dificultad es que estamos pidiendo el short sale es importante saber que bienes tiene el vendedor que pueda resultar en que el banco niegue o haga una contraoferta sobre el short sale similar al ejemplo que acabo de dar hace poco el vendedor se compra Maserati Cash y no paga el mortgage no va a calificar para un short sale el vendedor tiene 10 mil dólares en la bolsa de valores y está atrasado 8 mil dólares en el mortgage que saque el dinero de la bolsa de valores el banco quiere que la persona explore otras opciones y que no esté pidiéndole una reducción de lo que el banco le corresponde por ley por ello beneficiarse obviamente si el banco va a perder es porque en realidad no hay ninguna otra opción para el banco más allá de perder muy importante pregunten si se acaban de comprar un carro si tienen otra propiedad si han comprado otra propiedad y todas esas cosas el banco va a querer saberlas para saber de que en realidad la situación financiera del vendedor merita un short sale como tal y con el tema de las propiedades de que se ha comprado o tiene otra propiedad no es necesariamente que si tiene una hipoteca con otra propiedad si compró en efectivo o se metió al título de otra propiedad que ni siquiera sea de esa persona eso le cuenta como un bien propio y entonces ahí el banco va a tener va a tener cartas en el asunto preciso porque todo eso es un bien aunque como dice Giovanni hay veces que las personas se ponen en el título de otra propiedad que a lo mejor en realidad no tienen ningún interés en ella pero lo hicieron y la propiedad está paga y legalmente se supone que esa persona tenga un interés en una propiedad que está paga entonces el banco le va a decir refinancea vende haz algo para ponerte al día con el préstamo mío antes de darle la opción de vender la propiedad en short sale y ellos tomar la pérdida de la diferencia en el préstamo asegúrense cuántos liens hayan en contra de la propiedad como les dije hagan la pregunta cuántos pagos mensuales ustedes hacen por la casa uno dos cinco diez es importante porque eso los va a ayudar a ustedes a saber qué es lo que se debe ellos tienen algún caso de corte en contra de ellos alguien los ha demandado es muy importante le han reposeído un carro en el pasado también otra demanda que es común entonces pregunten esas cosas esas cosas son los que les van a llevar a ustedes a saber si pueden haber otras deudas en contra de la propiedad más allá de lo que viene siendo la hipoteca que nosotros conocemos pregunten si es que se hicieron reparaciones a la propiedad sin permiso eso nos indica si pueden haber violaciones en contra de la propiedad si la propiedad está en foreclosure tienen que saber buscar si la propiedad está en foreclosure dependiendo del condado donde está la propiedad siempre deben hacer esto después de irse de un listing appointment o antes de llegar al listing appointment para saber si en realidad la propiedad está allá en foreclosure o no hay veces que ustedes se van a enterar antes del dueño que la propiedad está en foreclosure porque no le han llegado los documentos oficiales al dueño de que la propiedad está en foreclosure pero ustedes tienen que saber decirle al dueño de que no tienen mucho tiempo porque ya le presentaron el foreclosure también tienen que saber si están atrasados en los pagos de la asociación como les dije es muy importante preguntar hace cuánto tiempo dejan de pagar la asociación como hablamos anteriormente mientras más grande sea lo que se le deba a la asociación más se complica la transacción y las asociaciones también pueden presentar foreclosures ustedes ya saben esa parte entonces si el foreclosure no lo presentó el banco pero hay un foreclosure normalmente es la asociación que están tan atrasados que presentó un foreclosure en contra de la propiedad y como hablamos anteriormente si se le deben impuestos a la IRS en el último punto que están viendo ahora en su pantalla es donde hablamos de la solicitud de certificado de descargo de propiedad por impuestos federales donde se puede hacer la aplicación para poder remover esa deuda en contra de la propiedad normalmente porque es la propiedad con el homestead de ese vendedor o porque hay otra propiedad donde la IRS pueda dejar ese gravamen para garantizar colectar ese dinero en el momento de la venta de la otra propiedad este tipo de de trámite se puede demorar meses meses entonces por eso es muy importante preguntar esto en el listing appointment porque inicialmente queremos saber si esto es algo que vamos a tener que hacer para empezar a hacerlo desde un inicio por fin llegamos al momento del comprador los agentes que representan al comprador tienen que informarles a sus compradores sobre el mercado los días de los short sales muy baratos no están aquí no van a llegar por el futuro inmediato y que ellos no piensen de que porque están comprando o poniendo una oferta en un short sale quiere decir que se van a ser ricos o que van a comprar una propiedad que tiene mucho plus valor no es así tienen que informarles del proceso del short sale no es un proceso rápido es un proceso que se demora que hay mucho papeleo y que todo el mundo tiene que trabajar juntos para poder dar ese papeleo al banco o al prestamista muy rápidamente después de que lo piden como les dije algunos prestamistas ponen 24 o 48 horas como la fecha límite para una respuesta y si no te cierran el file entonces es muy importante de que ellos sepan que tienen que hacer ciertas cosas en ciertos tiempos tienen que dar un depósito sustancial mucho más en este mercado esos depósitos de mil dólares no funcionan para los prestamistas los prestamistas están buscando depósitos como en transacciones normales también tienen que ser pacientes estas transacciones hay veces que se demoran mucho tiempo y ellos tienen que saber que la fecha de cierre que está en el contrato muchas veces no va a ser la fecha de cierre que se va a cumplir tiene que buscarse compradores que tengan dinero hay veces que hay cosas que hay que pagar más allá de lo que viene siendo el valor de la propiedad hay veces que como hablamos anteriormente todo el mundo tiene que cooperar un poquito para pagar multas o pagar otras cosas en contra de la propiedad y si usted está comprando un FHA o tiene un cliente comprando un FHA con muy poco down payment que tiene justo el dinero para los gastos de cierre un short sale no es la mejor propiedad para ese cliente si es que van a poner una oferta cash tienen que incluir el comprobante de fondos proof of funds el banco ya no está interesado en que tú le digas que es una oferta cash tienen que verlo con sus propios ojos y si es un comprador que ya esto es normal en este mercado tiene que estar preaprobado la preaprobación tiene que estar incluida con la oferta algunos short sales solamente se pueden vender a compradores cash los que tienen liens o que tienen violaciones que el banco no está dispuesto a pagar se convierten igual que cualquier otra propiedad que tengan liens o violaciones en propiedades que nada más que se pueden vender a compradores que paguen cash tienen que conocer la propiedad tienen que saber cuál es el valor justo del mercado de esa propiedad tienen que saber cuál fue el valor del BPO o si va a suceder el BPO si va a haber un BPO cuándo va a ser tienen que hacer sus comparables para saber como acabamos de hablar hace unos minutos que cuando la propiedad está en el MLS por 350 mil dólares aunque vale 400 mil dólares no quiere decir que se va a vender por 350 mil dólares aunque la propiedad esté listada el precio que esté listado ustedes deben siempre decirle al cliente está en buen precio no está en buen precio o esto es lo que en realidad vale la propiedad tienen que saber todos los balances de todos los préstamos o todas las deudas que haya en contra de la propiedad si no saben eso obviamente vamos a tener problemas en procesar el short sale y ese CD inicial que tenemos que enviarle al banco tienen que saber como hablamos de que el banco principal normalmente va a cubrir hasta seis meses de asociación que esté atrasado si es más de eso necesitan básicamente buscar o empezar a pensar cómo es que vamos a cubrir esa deficiencia si son más de seis meses que los vendedores siempre pidan un ledger una factura de cómo están al día o no estén al día en la asociación que sepan el historial de pago para poder determinar si el préstamo en realidad está atrasado y cuánto es lo que se debe de ese préstamo si es que nada más que faltaron un pago si faltaron dos si tienen diez mil dólares de atraso para saber entonces dónde es que está ese vendedor situado también tienen que saber el estado de el foreclosure si la propiedad ya se presentó un foreclosure necesitamos trabajar el short sale completamente diferente porque como hablamos anteriormente el short sale no para el foreclosure el foreclosure sigue a avanzar mientras que estamos procesando el short sale la meta del short sale es no llegar al final de la acción de foreclosure hay ciertas cosas que podemos hacer como abogados sabiendo que existe el caso de foreclosure para tratar de adelantar o no adelantar el proceso de foreclosure para jugar con los tiempos que tengamos para fecha de cierre y procesar el short sale pero necesita ser alguien que sepa lo que está haciendo y obviamente yo no puedo hacer eso si no tengo ningún entendimiento de que existe un caso de foreclosure en contra de la propiedad por eso es que le digo que aparte de lo que le dice el cliente ustedes siempre deben buscar a verificar si la propiedad está en foreclosure como tal el foreclosure es completamente diferente al short sale para el foreclosure si se le va cobrando al cliente el trabajo que se hace en el foreclosure a través del tiempo que se va cobrando perdón haciendo o defendiendo el caso el foreclosure obviamente el banco no me va a pagar a mí por defender el foreclosure al cliente ya eso es algo completamente diferente e independiente y muchos de los abogados que trabajan los short sales se ganan parte del dinero en defender el foreclosure en lo que están procesando el short sale a la misma vez pero si el short sale está suficientemente avanzado hay veces que no hay que hacer nada o mucho en el caso del foreclosure pero nuevamente si el cliente cuando recibe la demanda o sabe que tiene la demanda no actúa rápidamente para obtener un abogado en el caso del foreclosure o no se decide rápidamente para poder hacer lo que es el short sale como tal entonces muchas de las veces se pone en una posición donde requieren más ayuda del abogado para el caso del foreclosure que lo que hubiera necesitado si todo eso hubiera empezado desde un inicio es muy importante de que el cliente sepa de que aunque la meta del short sale es no llegar al final del foreclosure nosotros no le podemos dar ninguna garantía al cliente si el vendedor está listo hace todo lo que tiene que hacer y quiere hacer el short sale pero el comprador al final no firma la propiedad sigue a foreclosure entonces nunca le prometan a un cliente especialmente al vendedor de que ustedes le van a resolver el problema de su foreclosure no yo tengo avenidas para tratar de evitar el foreclosure yo tengo profesionales que te pueden ayudar a tratar de evitar foreclosure nosotros tenemos experiencia en ayudar personas a tratar de evitar foreclosure nunca le garanticen a alguien de que ustedes lo van a sacar de foreclosure únicamente que le vayan a dar un préstamo por todo lo que deben por la propiedad esas palabras no deben salir de su boca no over promise so you don't under deliver exactly así mismo es prometan lo que ustedes saben que puedan hacer saber el proceso de foreclosure aquí les di tres ejemplos de los tres enlaces que ustedes pueden usar para poder buscar el foreclosure en cada condado el foreclosure siempre se presenta en el condado donde está ubicada la propiedad si la propiedad está en Miami Dade ustedes van a Miami Dade y ponen el nombre del dueño el dueño es el que va a recibir el foreclosure entonces igual Orlando Tampa anywhere donde estén ustedes pueden poner en Google el nombre de la ciudad o de el condado y ponen civil case search que es básicamente la búsqueda de casos civiles en esa ciudad o ese condado los va a llevar a una página de búsqueda basado en el condado donde ustedes van a poder poner el primer y el último nombre nombre y apellido de ese dueño y ahí les va a salir todos los casos que salen al nombre de esa persona los nombres hispanos desafortunadamente o algunos de los nombres muy comunes americanos le van a salir 10.000 resultados y es casi imposible encontrar el caso basado en el nombre solamente en ese caso necesitan de que el dueño de la propiedad le dé cualquier documento que hayan recibido sobre el foreclosure y eso va a tener el número de caso y con el número de caso en esa misma página ustedes van a poder buscar el caso directamente por el número de caso González Pérez Díaz en Miami State County casi imposible buscar por el nombre pero siempre inténtenlo y si no pueden entonces le dicen al dueño de que necesitan algún documento que hayan recibido de la corte todo documento que ellos hayan recibido de la corte tiene que tener el número de caso es una obligación entonces cuando ustedes obtengan eso ya por ahí pueden saber si hay un caso presentado ya interpretar el lo que viene siendo lo que ha sucedido en el caso en qué etapa está y todo eso no necesariamente recomiendo que ustedes tengan esa responsabilidad pero podemos hablar con Giovanni y Lina para otra clase de cómo ustedes pueden informarse no para darle la información al cliente pero ustedes poder evaluar en qué etapa está el foreclosure y en realidad si es un caso donde está muy avanzado donde no vale la pena ni intentar hacer el short sale o si es un caso donde acaba de empezar o está cerca del inicio del caso y tenemos tiempo para hacer el short sale como tal bueno Claudia pues siempre que podamos contar con tu conocimiento y tu experiencia esta es tu casa así que voy a tomar tu ofrecimiento para para una próxima reunión para eso nos ponemos de acuerdo para eso ya estamos terminando sé que es un tema muy denso que hay muchas muchas preguntas que hay muchas diferentes partes que afectan como tal el proceso del short sale pero vamos a hablar ahora de los efectos del short sale puntos buenos para ustedes venderle la opción del short sale a un vendedor o un dueño de una propiedad que necesite evitar el foreclosure que pena te voy a hacer una preguntita existen tres términos que la gente utiliza muy 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 a la ligera y uno es short sale que es lo que hemos estado hablando hoy otro término es el foreclosure que también hemos hablado mucho pero mucha gente habla tanto realtors como clientes en general hablan de la palabra del término mejor pre foreclosure eso es un término real que existe o el pre foreclosure es realmente el proceso del short sale antes de llegar a puedes aclarar ese término pero yo sé que no existe pero yo quiero que tú como abogada le aclares a todo el mundo el pre foreclosure yo digo que lo creo solo más que nada pero básicamente son propiedades donde ellos tienen la indicación y no me preguntes cómo porque me encantaría saberlo de que el dueño o la persona que tiene la obligación en el mortgage está básicamente atrasado de alguna razón o alguna manera en los pagos entonces es como que una propiedad que está a riesgo de caer en foreclosure pero no necesariamente no sé cómo ellos llegan a esa determinación porque eso no se supone que sea récord público de ninguna manera entonces no entiendo bien cómo es que obtienen esa esa información pero básicamente el pre foreclosure que nuevamente es un término creado que no tiene ningún significado legal por lo menos de la parte mía pero son propiedades que están en riesgo de caer en foreclosure que básicamente el dueño está atrasado pero no necesariamente está atrasado en la hipoteca o el préstamo puede estar atrasado en la asociación la asociación también puede presentar un foreclosure entonces básicamente eso es lo que es la la versión corta es una propiedad que está en riesgo de caer en foreclosure pero los factores que usan para determinarlo no te lo pudiera decir porque es que no veo cómo es que ellos en realidad pueden obtener esa información de cada prestamista o cada asociación correcto una persona una persona que esté en foreclosure o en proceso de short sale puede o debería declararse en bancarrota puede al 100% y hay veces de que esa es parte de la estrategia antes de perder la propiedad pero obviamente ya eso conllevaría una consulta de bancarrota para determinar si tendría que ser un capítulo 7 o un capítulo 13 dependiendo de los ingresos no solo de la persona pero de su esposo o esposa si están casados legalmente y hay diferentes maneras de salvar la propiedad a través de una bancarrota si es que el short sale no es una opción y la bancarrota si detiene el proceso del short sale perdón del foreclosure la bancarrota detiene el proceso del foreclosure porque al uno hacer una petición de bancarrota a la corte federal eso es una de las protecciones que conlleva de que cualquier acreedor incluyendo hipotecas tienen que cesar temporalmente pero tienen que cesar acción de colección o de foreclosure por deudas que se deban en contra de la propiedad correcto cuando alguien compra una propiedad en foreclosure o short sale ya sea cash o con préstamo ese comprador queda siendo responsable de algún lien que pudiese tener la propiedad sea cual sea el lien ya sea taxes ya sea mechanical liens ya sea el iGreen Program el nuevo comprador está obligado a quedar con alguna de esas responsabilidades financieras normalmente cuando estamos usando un contrato el contrato tiene la condición de que el vendedor le esté dando al comprador título limpio entonces en teoría no el comprador no debe tener que asumir ningún tipo de préstamo liens violación nada en contra de la propiedad pero hay veces que desafortunadamente no hay opción que volvemos a los cash buyers eso nunca va a suceder con un préstamo el préstamo nunca el prestamista nunca te va a dejar asumir una propiedad con un problema de ningún tipo con ninguna deuda de ningún tipo el préstamo tiene que ser en una propiedad que tenga título limpio pero cuando es un comprador cash y muchos más los inversionistas o las personas que tienen experiencia en curar este tipo de violaciones en contra de la propiedad hay veces que ven el valor a comprar la propiedad a pesar de cualquier problema que puedan tener y en ese caso en el momento del cierre se firmarían documentos que específicamente dicen que ellos están asumiendo X problema el que puede hacer declararme yo en bancarrota puede salvar mi foreclosure yo no puedo salvar la propiedad si yo me declaro en bancarrota porque si yo igual dejo de pagar la hipoteca o no soy capaz de pagar la hipoteca no voy a poder mantener la propiedad básicamente eso es la explicación corta la bancarrota va a detener temporalmente el proceso del foreclosure y te da a ti la oportunidad de tratar de reorganizar tus deudas para poder ver si puedes cumplir con ellas hay personas que si pueden usar la bancarrota para poder básicamente volver a ponerse en los pies y en ese momento en adelante cumplir con las obligaciones que tienen pero muchas veces las personas que hacen la bancarrota tienen que hacer el capítulo 3 el capítulo 7 que a lo mejor es el que muchas personas conocen el capítulo 7 es la liquidación completa de las deudas donde uno hace la bancarrota muchas veces tiene tarjeta de crédito elimina las tarjetas de crédito y sigue con su vida pero muchas veces cuando las personas tienen una propiedad tienen que hacer un capítulo 13 y el capítulo 13 es un plan de repago donde esa persona tiene que hacer un X pago al fiscal del caso de la bancarrota por X número de meses normalmente entre 3 y 5 años entonces en teoría si esa persona pudiera continuar a hacer esos pagos de bancarrota durante ese tiempo estipulado va a poder salvar la propiedad pero lo que está diciendo Giovanni es lo que pasa en la práctica muchas veces esas personas no pueden hacer esos pagos porque no podían hacer los pagos anteriormente y muchas veces ya no estamos hablando de la deuda de la propiedad ahora cuando se hace bancarrota se incluye todas las deudas entonces ahora estamos obligados a pagar más que la deuda nada más de la propiedad entonces en la práctica muchas personas no pueden cumplir con lo que viene siendo la obligación esa que tienen pero hay personas que por varias circunstancias motivo del COVID por ejemplo tuvieron una reducción de ingresos o tuvieron un periodo de tiempo donde no estaban trabajando o perdieron los trabajos perfecto pero ahora entonces de ahora en adelante ya se volvieron a parar y pueden continuar a hacer esos pagos de ahora en adelante por supuesto que es una opción para ellos pero alguien por ejemplo que esté desempleado aunque pueda presentar una bancarrota en realidad si no tiene una manera de poder hacer los pagos cómo va a salvar la propiedad de verdad que eres una muy buena profesora Claudia te felicito qué buen trabajo que tú haces gracias entonces finalizamos aquí ya casi nos queda poquito los efectos de un short sale las diferentes maneras que ustedes pueden básicamente venderle la opción o convencer a un vendedor de tratar de hacer el short sale cuando ustedes hacen el short sale el prestamista va a reportar al reporte de crédito de que la deuda se pagó no en su no completa pero básicamente no va a aparecerle de que ustedes le siguen debiendo dinero a ese acreedor porque te va a salir settled la deuda como tal entonces el efecto de un short sale en el reporte de crédito es menos que el efecto de el foreclosure como tal ya fecha de venta y todo y que la deuda en realidad nunca se haya pagado o que haya una deficiencia como hablamos anteriormente que mantienen después de la fecha de venta o que se termina el foreclosure como tal evitando el foreclosure nuevamente estamos básicamente muchas veces garantizando de que no vamos a tener esa deficiencia después de que se haga la fecha de venta la subasta de la propiedad como tal cuando estamos evitando bancarrota también sabemos de que el foreclosure es bastante malo en el reporte de crédito pero la bancarrota es un poquito peor que el foreclosure entonces podemos también evitar la bancarrota a través del short sale y teniendo un short sale en el reporte de crédito para muchos prestamistas es mucho mejor que tener la bancarrota y hay programas incluso donde en un año después de haber hecho el short sale ya puedes volver a comprar entonces es una motivación para muchos vendedores a veces que son cabezas de familia que van a tener que rentar un año porque bueno ya pasó lo que pasó pero al final del año si se manejan sus finanzas y se organizan tienen la posibilidad con algunos prestamitas de volver a tener la oportunidad de ser propietarios nuevamente cuando se habla ahora de las dificultades que vamos a tener cuando estamos haciendo un short sale obviamente se hace muy difícil si no podemos explicar algún tipo de circunstancia que ha llevado al vendedor a esta situación que haya habido algún tipo de dificultad en la vida del vendedor que sea la razón por la cual no se están haciendo los pagos es bastante difícil cuando uno de los segundos terceros cuatro quintos liens en contra de la propiedad no van a recuperar nada porque ellos en el foreclosure tampoco recuperan nada es mejor cuando podemos dejar lo que sea un poquito algo lo que sea es un poquito difícil también cuando el vendedor está atrasado en lo que viene siendo atrasado no perdón está boca abajo en lo que viene siendo el total de la deuda queriendo decir debe 250 en una propiedad de 200 pero continúa a hacer los pagos todos los meses porque obviamente se me dificulta a mí exponerle al banco de que hay alguna necesidad de poder salir de la propiedad si los pagos se están haciendo a tiempo y el banco está recibiendo su dinero la motivación del banco a hacer un short sale va a ser bastante baja también también es difícil cuando está ya activo un caso de capítulo 7 o 13 de bancarrota porque necesitamos autorización del fiscal para poder hacer el cierre y culminar el short sale como tal también cuando hay un refinanciamiento reciente de la propiedad el banco no quiere negociar contigo después de que le sacaste 100 mil dólares y ahora no se los quieres pagar entonces eso se dificulta mucho para poder hacer el short sale también si hay algún defecto de título que es difícil de curar la situación donde la única persona que compraría sería alguien en una compra cash que tomaría la propiedad sujeto a ese defecto de título que obviamente esos compradores son un poquito más difíciles de encontrar también si ya la fecha de venta del foreclosure está puesta para menos de 60 días de la fecha que estamos en el día que queremos empezar el proceso del short sale se nos dificulta porque en realidad como hablamos se demoran más de 45 días y hasta 90 días el proceso del short sale entonces 60 días corremos el riesgo de que llegue la fecha de la subasta y no hayamos podido culminar el proceso del short sale como tal y también si es que están muy atrasados con la asociación obviamente también vamos a tener que amortiguar para esa deficiencia de más de 6 meses que el primer prestamista normalmente no va a cubrir y alguien como hablamos anteriormente vamos a tener que contribuir para poder hacer que se pueda hacer ese tipo de cierre para poder obtener los listings y cerrar de parte del comprador este tipo de transacción es muy importante que ustedes sepan educarse sobre el proceso del short sale como tal que ustedes sepan monitorear el foreclosure si es que existe un proceso de foreclosure cuando yo les digo que ustedes deben saber monitorear el proceso de foreclosure nuevamente no se los digo para que ustedes le estén dando información al vendedor sino simplemente para que ustedes sepan qué tipo de tiempo tienen o si es que algo sucede que va a requerir algún tipo de acción pero no porque ustedes son abogados ni porque le van a dar recomendación ni consejos a los clientes es para propósitos personales tienen que educar al vendedor saber que básicamente tienen que estar trabajando con ustedes tener buena comunicación y hacerle llegar las cosas que ustedes necesitan para avanzar el expediente y van a tener que trabajar con otros profesionales que entiendan el proceso y sean personas que quieren resolver los problemas hay veces que como les dije ustedes como agentes del comprador hay cosas que no son su responsabilidad van a tener que hacerlas simplemente por el propósito de poder cumplir con los requisitos y poder cerrar el expediente yo ayer tuve un expediente de cierre aquí en mi oficina donde el vendedor me tenía que conseguir un certificado de difusión original no querían no hay otra palabra no le daban la gana de ir a la oficina a conseguirlo y el realtor del comprador fue y lo consiguió y me lo trajo hicimos el cierre no era obligación de él pero él quería cerrar el expediente y ese es el tipo de personas con los que tenemos que trabajar específicamente en los files del short sale es un trabajo de equipo el beneficio de todo el mundo solamente viene el día del cierre mientras tanto simplemente estamos trabajando tratando de cerrar pero si no nadie cobra nada y lo último es que tienen que estar preparados para esperar este es un tipo de transacción que se demora que tiene muchos pasos que es un poquito más trabajosa que cualquier otra transacción a lo mejor que ustedes hagan pero eduquen a sus clientes los clientes los van a llamar todos los días los van a volver locos ustedes también tienen que saber un poquito manejar ese aspecto y dejarles saber de que ustedes los van a mantener informados pero que no van a ver noticias constantes las noticias solamente van a llegar cuando el banco las dé y en ese momento que el equipo entonces sepa y que esté acostumbrado a compartir la información para que todo el mundo se mantenga informado pero hay veces que pasan dos semanas y no tenemos nada que contar y simplemente es un proceso donde nos toca esperar entonces déiganle eso a los compradores y a los vendedores desde el inicio para que no los vuelvan locos llamándolos todos los días preguntándoles hoy qué pasó y hoy qué pasó llamaron al banco que les dijo el banco el banco les dio noticias esto es un proceso el proceso tiene su tiempo y tiene sus cosas que se tienen que hacer yo trabajo con un equipo que yo sé que está haciendo su trabajo yo sé que está haciendo las llamadas yo sé que está haciendo el follow up y ya entonces lo que nos queda es simplemente esperar el proceso del banco para que el banco también entonces tenga el tiempo de analizar el expediente y tomar su determinación final con eso les dejo toda mi información aquí en la computadora como pueden ver ahí ahí les dejo el teléfono mío para que me llamen si en algún momento tienen alguna situación o tienen alguna pregunta sobre un expediente o un cliente posible con el que vayan a hablar sobre el proceso del short sale sé que a lo mejor muchos de ustedes pueden que no hayan trabajado esto en años anteriores pero si tienen cualquier pregunta tienen mi apoyo completo ahí tienen cómo contactarme en mi celular respondo siempre que puedo normalmente regreso las llamadas después de las 6 de la tarde cuando no me están llamando a la oficina pero siempre devuelvo la llamada entonces me dejan un mensaje me mandan un mensaje de texto si no están seguros qué hacer si le están haciendo una pregunta que no saben cómo responder el trabajo de ustedes es respaldarse en las personas con las que ustedes trabajan para que ellos le den la información que ustedes entonces le van a comunicar al cliente pero no es la responsabilidad de ustedes muchas veces dar muchas de las opiniones o las conclusiones legales que nos toca dar a nosotros la licencia de ustedes protejanlas para eso me tienen a mí cualquier pregunta adicional que tengan tenemos unos minuticos y entonces ya combinaremos la sesión de hoy wow bueno primero que todo Claudia muchas gracias un aplauso para ti porque hiciste un excelente trabajo de verdad verdad que sí muchas gracias a ver preguntas wow cubrimos tantas preguntas en el proceso que estabas haciendo ah bueno una pregunta que se quedó en el aire es ¿por qué porque puede ser beneficioso para un comprador hoy por hoy comprar una propiedad en short sale o foreclosure si realmente el precio pues no no hay tanta diferencia de precio ¿cuál es su opinión? la competencia la competencia aparte de que cualquiera se enamora de una casa ¿verdad? y hay veces que yo tengo realtors que me dicen le enseñé 20 casas y la única que le gustó fue la que tiene en short sale y hay veces que los realtors hay veces que los mismos realtors básicamente evitan el proceso del short sale porque como hablamos tiene sus dificultades y tiene sus cosas que causan más demoras que otros pero hay menos competencia en ese tipo de propiedad hay compradores o agentes de compradores que le tienen miedo al proceso y no tienen que tener miedo tienen que trabajar con personas que sepan lo que están haciendo y que le puedan responder sus preguntas es simplemente lo que necesitan hacer pero no todo el mundo tienen brokers que los respalden que les respondan sus preguntas abogadas que puedan llamar y entonces por esa razón ustedes van a ver de que esas propiedades siempre van a tener menos popularidad que otras que ustedes le puedan estar enseñando a sus compradores y este mercado está difícil no hay que decir mentira el mercado está difícil y hay veces que esa es la opción que hay y hay quien está dispuesto a trabajar para cumplir esa opción ok perfecto perfecto bueno no sé Lina María alguna pregunta o quieres habilitar de pronto los micrófonos para que la gente se sienta más cómoda de pronto haciendo una pregunta verbal un segundo Giovanni dale a mí usted estaba haciendo eso exactamente ya puse la opción de que pueden preguntar si no lo quieren hacer por escrito y aprovecho para darle gracias a Claudia por esta excelente presentación y que todas las personas que están aquí sepan que tenemos un equipo que todos somos un equipo Claudia también hace parte de este equipo de profesionales para apoyarlos a ustedes y bueno así construimos algo bien bonito para que crezcamos todos no sé están habilitados el sonido ya si preguntan que si cuando yo soy el agente comprador le hago la oferta al banco o a un listing agent listing agent normalmente siempre hay un listing agent involucrado casi yo diría que es casi imposible hacer un short sale sin un listing agent porque únicamente que el cliente venga directamente a un abogado y como estas transacciones requieren mucho más trabajo casi siempre se tiene que tener un listing agent involucrado muchas veces incluso cuando alguien viene directamente a mi oficina yo entonces les aconsejo que se busquen al listing agent que es el que va a ser la mayoría del papeleo y que va a poder indagar y obtener toda esta información que estamos hablando normal pregunta disculpa entonces mi deber como yo agente el comprador es hacer una buena oferta y averiguar cuáles son las deudas que tiene el otro señor por ejemplo en su préstamo y otras cosas y a veces dicen que cuando uno pone un down payment por ejemplo y la oferta no se aceptó entonces es un poco difícil sacar ese down payment que cierto es eso es un escrow deposit igual que cualquier otro escrow deposit que se hace en otro contrato el contrato tiene que tener obviamente los términos y las cláusulas necesarias para poder sacar el depósito durante el periodo en el cual el short sale no está aprobado se incluye en el lenguaje adicional del contrato como tal pero como agente del comprador su trabajo es hacer el contrato presentar la oferta y esperar la respuesta del otro lado muchas veces los vendedores no firman la oferta hasta que se le ha presentado al banco y el banco la ha aceptado o aprobado pero también hay vendedores que la van a firmar con la condición de que está sujeta a la aprobación del banco y entonces en ese momento es que se hace el depósito y todas esas cosas normalmente yo no preguntaría cuáles son las deudas en contra de la propiedad ni nada de eso como un agente del comprador pero sí le preguntaría ciertas preguntas a la gente del vendedor para poder saber si es que el agente del vendedor sabe lo que está haciendo por ejemplo el short sale está aprobado o no ya se le ha presentado un paquete de short sale al banco ya pudiste averiguar todas las deudas que hay en contra de la propiedad tienes los payoffs de las deudas sabes qué tipo de deudas hay se debe asociación ese tipo de cosas como tal de que ellos compartan la información contigo o te den a ti la documentación muy difícil pero lo que nosotros queremos más que nada es saber si el agente del vendedor ha avanzado el caso o algo está en cero no han ni contactado al banco o si es que ya ellos están en proceso tienen alguien que le está procesando el short sale hay realtors que tratan de procesar el short sale ellos mismos y obtener ellos entonces el dinero del banco yo no lo recomiendo pero bueno es una opción entonces pregúntele quién están procesando el short sale ya ustedes tienen a alguien que lo está haciendo es un abogado es un procesador cómo es que lo están haciendo y otra cosa que en mi opinión es muy 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 importante es importante de que haya muy buena comunicación entre la compañía de títulos y el bufete de abogado o quien esté procesando el short sale ese es el beneficio de trabajar con un abogado o un bufete que haga el cierre de título en este tipo de transacción como les digo hay veces que tenemos 24 horas para hacer cosas y es muy necesario de que una mano pueda comunicarse con la otra cuando sea necesario Claudia tú como abogada tú como abogada qué tipsitos pudieses darnos a nosotros como realtors de cómo yo pudiese llegarle a propietarios o a bancos para yo convertirme en listing agent de short sales o de foreclosures normalmente esto estamos hablando de REOs algo completamente diferente que es ya después de que se hizo el foreclosure que el banco por cualquier razón se queda con la propiedad no la venden subasta o ellos mismos son el que hacen la apuesta más alta por la propiedad en ese caso el banco muchas veces lo que hace es listarla o arreglarla y listarla eso ya es una algo bastante complejo en realidad cuando llega el momento de eso muchos bancos ya tienen las relaciones hechas con ciertos brokers o ciertas oficinas pero empezando en los bancos literalmente en los bancos preguntando en los bancos cuando van al banco quién es el contacto de ustedes para los REOs ustedes tienen una lista de los listados del REO entonces ahí a ver si consiguen a una persona que es la que es el manager de los REOs pero en realidad es una posición bastante codiciada y muchas veces no pagan la comisión al 3% que ese es el trade off que básicamente le están dando los listados constantemente pero ustedes no están obteniendo la comisión completa que obtuvieran si consiguieran ustedes el listing normalmente ok Gypsy pregunta si profe hola Claudia mi pregunta es un poquito de atrás y es con respecto al término de la definición de lo que es deficiencia porque me enredé un poquito la deficiencia son los pagos que el propietario falló o sea que no cumplió estamos hablando del total que se debe comparado con lo que en realidad se recupera entonces por ejemplo si la deuda son 300 mil dólares pero en realidad la propiedad lo que está valiendo son 280 mil dólares el banco nunca va a recuperar esos 20 entiendes de los 300 menos los 280 esa es la deficiencia lo que el banco nunca recupera que le tocaba basado en la cantidad que se debía pero esa deficiencia la mayoría de las veces se puede negociar de que se erradique que no la vayan a colectar o no intenten colectarla en un futuro pero si no tienen cuidados hay muchas personas ustedes las pueden conocer que les ha llegado una una demanda independiente por la deficiencia que nunca se le pagó al banco entonces es muy importante negociar eso correctamente ya nos quedó claro que no hay ningún costo por adelantado en el proceso del short sale pero igual hay un costo que se paga el día del cierre en el CD ¿cierto? lo paga el banco el banco se lo paga directamente a la procesadora o el procesador de short sale de todas maneras ¿cuál puede ser ese costo aproximado de ese servicio? depende del banco hay bancos que pagan más y bancos que pagan menos pero yo sé decir que basado en el banco más o menos en lo que van a aprobar nosotros como abogados no podemos divulgar la información pero nuevamente no afecta al cliente en lo absoluto simplemente el banco y nosotros llegamos al acuerdo y hay veces que en un expediente donde normalmente me pagarían X no me lo quieren pagar porque en este expediente están pidiendo mucho dinero y esa es otra cosa que tenemos que trabajar nuevamente con personas que están trabajando en equipo hay expedientes donde me pagan completo y hay expedientes donde pierdo dinero y es lo que es porque el propósito mío es ayudarlos a ustedes ayudar al cliente y que entonces si en esta perdimos que en la próxima ganemos así es como funciona Entendido Perfecto Bueno No te voy a seguir haciendo preguntas porque evidentemente Estamos aquí la tarde entera Sí, nos podríamos quedar aquí todo el día Claudia una vez más un millón de gracias súper clara tus aportes súper importantes pienso que por lo que me están escribiendo aquí por el interno la gente está muy contenta con tu información y realmente nos ha abierto los ojos a un mundo que va a llegar más temprano que tarde Una última pregunta hablando de eso en tu experiencia en tu conocimiento del mercado de real estate nos puedes dar tu opinión te voy a poner aquí contra la pared un poquito nos puedes dar tu opinión de qué crees tú que va a pasar con el mercado de cuándo pudiésemos ver una llegada o un aumento de short sales y qué tan grave pudiese ser Yo pensé que iba a incrementar un poco ahora cuando terminaron este programa de lo que viene siendo el forbearance y cuando no se sabía lo que iba a suceder pero en realidad lo que ha sucedido en mi experiencia lo que yo he visto en mi oficina es que ya han presentado foreclosures o han presentado muchas modificaciones de préstamos hay diferentes compañías allá afuera de préstamos de hipotecas que están ofreciendo todo ese atraso 20.000 30.000 hasta 47.000 dólares he visto lo están convirtiendo en una segunda hipoteca en contra de la propiedad al 0% de interés a pagar cuando se termine de pagar la primera hipoteca Wow ¿Quién compite con eso? Sí o sea que o sea que sí va a haber un aumento pero no va a haber no va a haber una una caída de precios no va a haber una abundancia de short sales porque de todas maneras las propiedades hoy por hoy tienen tanto equity ganado que los bancos están en la capacidad de hacer esa esa modificación de préstamo y agregar esa deuda a la parte de atrás de la hipoteca que le permite a las personas quedarse en su propiedad pagando la hipoteca y lidiando con eso según la necesidad de cada uno precisamente entonces creo que esa esa movida del banco tú sabes ha aliviado mucho de las preocupaciones que nosotros como abogados de real estate teníamos cuando empezó la pandemia y muchas personas eligieron o decidieron dejar de pagar sin embargo creo que todavía va a haber algo de short sales porque hay personas que trabajaban en industrias que simplemente aún no se han recuperado completamente también el costo de la vida está un poco elevado y hay personas en diferentes tipos de ingresos que aún sufren los efectos de la pandemia entonces esas son las personas que creo que están a riesgo de un short sale o de caerse atrás para llegar al momento de un foreclosure pero como acabas de decir Giovanni muchas de las personas que están arriesgando el foreclosure tienen otras avenidas disponibles aunque no sea una modificación como la que acabamos de hablar sino una modificación como la conocemos siempre siempre es la primera opción y si no entonces muchas de las propiedades tienen equity perfecto perfecto bueno no se diga más Claudia un abrazo Joseph tiene una pregunta Giovanni perdón Joseph tiene una pregunta ah ok bueno que sea la de Joseph va a ser la última Joseph la última pregunta te la ganaste tú dos rápidas ¿cuál es el tax liability del comprador o del vendedor en un short sale y la segunda su opinión sobre Zillow vendiendo al mayor milis de casas ahora ¿cuál va a ser el efecto en el mercado? te hablo sobre el tax liability no soy contadora no soy abogada de tax el comprador en realidad no tiene ningún tipo de liability eso todo cae en el vendedor pero tengo entendido que los vendedores con buenos contadores van a recibir un documento un 1099 con la deuda que se perdonó la mayoría de ellos no van a tener que pagar un centavo de eso siempre y cuando sepan preparar el tax return correctamente es muy importante tener un buen contador el año siguiendo el año que se hace un short sale y siempre antes de firmar el documento del short sale como tal ya nosotros sabemos cómo es que se está perdonando la deuda qué cantidad de deuda se está perdonando y en ese momento antes de firmar el acuerdo final yo siempre les recomiendo al cliente que consulte con su contador para verificar que la implicación no va a ser catastrófica ya de ese momento en adelante lo que hagan y lo que sucedan desafortunadamente ya no tienen que ver conmigo pero la mayoría de las veces no se tiene que repagar los impuestos basado en ese 1099 que se recibe pero cambia de caso en caso una locura podemos hablar el día entero de eso pero básicamente es desafortunado lo que está sucediendo creo que es muy bueno para los realtors creo que se lo ha pasado una pena un bochorno público básicamente con su propio programa que creo que es muy bueno para nosotros y que reenforza la necesidad de tener un profesional que sabe lo que está haciendo y que puede determinar cosas que un robot más nunca va a hacer absolutamente pero tú sabes hay muchas opiniones y muchos detalles sobre eso y creo que la parte más desafortunada es que supuestamente esas propiedades van a ir a porfolios de inversiones y no al mercado donde más se necesita correcto bueno ángela rápidamente tu pregunta y ya esa sí es la última pregunta del día de hoy bueno ángela no ok listo bueno nada así ángela sí hola muy buenas tardes muchas gracias por tu información de verdad que es muy muy valiosa este yo tengo una pregunta más que todo sobre todo para las propiedades que se pueden comprar en auctions que tú las puedes ver ya en el condado de Broward o Miami-Dade que se van a comprar en cash qué tipo de asesoría yo como Realtor o en este caso para los inversores deben tomar en cuenta comprar una propiedad en ese estatus que ya está preaprobada por el condado y por todo eso es una subasta ese es el número donde empiezan las apuestas y de ahí suben lo que tú no te puedes imaginar hay subasta de foreclosure y hay subasta de tax certificate de certificado de impuestos porque no han pagado los impuestos de la propiedad por lo general la propiedad no se va a vender en esa cantidad y en este tiempo en realidad la competencia que hay sobre esas propiedades también es bastante elevada muchas de ellas se están vendiendo alrededor del precio de la compra como tal hay muchos riesgos para el vendedor muchos, muchos riesgos más para los realtors cuando están indicándole a los vendedores supuestamente perdón, para el comprador muchos riesgos para el realtor que está guiando al comprador y tengo entendido que no hay ninguna comisión para ustedes en hacer eso entonces en realidad es una transacción que no las recomiendo únicamente de que alguien tenga mucha experiencia en saber los riesgos y que el cliente esté muy bien informado de ellos tengo alguien hace poco que compró una deuda de una asociación no de una hipoteca queriendo decir que compró la deuda sujeto a la hipoteca y la compró por 111 mil dólares cuando se debían 24 mil pensando de que compró un apartamento por 111 mil dólares y lo que compró fue la deuda de la hipoteca por 111 mil dólares entonces wow no es algo que es fácil es todo el dinero ya invertido en el momento no hay marcha atrás entonces mucho cuidado cuando hacen eso tengo muchos clientes que me dicen que tienen extranjeros que quieren comprar en subasta lo llaman a ustedes a los realtors y en realidad es un proceso que no les recomiendo que se involucren en él correcto bueno ahora sí ya no más nos despedimos más que borracho de pueblo Claudia muchas gracias de verdad equipo bendiciones para todos felicito a los que se quedaron hasta el final se les notan las ganas de aprender y de formarse así que cualquier pregunta pues ya saben nos pueden contactar ya todos quedaron con el teléfono de Claudia y si no pues me pueden llamar a mí que los guiaré de la mejor forma posible un abrazo para todos cuídense mucho y mucha suerte muchas gracias Giovanni sí despedimos a Claudia qué pena gracias porque yo sé que siempre terminan con sed y con hambre no sino que me acaba de escribir una persona también que cómo hace para estar en el equipo de Fortex hay varias personas que no son del equipo entonces por favor se ponen en contacto con Giovanni o conmigo y qué rico que hagan parte de la familia Fortex cuál es su teléfono Lina María 305-600-7893 es el mío y el tuyo 305-290-0949 y todo el mundo sabe dónde encontrarnos ya nos comentan eso y bueno para que empecemos a participar de Thanksgiving de Christmas porque no todo es entrenamiento Giovanni también hay que darle un descansito al cuerpo mira ayer hicimos la Navidad aquí en Orlando nos tomamos unos vinitos ricos dentro de ocho días vamos a hacer la celebración de Miami mejor dicho estas Navidades van a haber rumba por todos lados por favor oficina pronto Fort Lauderdale sí 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 oficina por todos lados ay Dios mío bendito equipo sigamos creciendo sigamos con la ayuda de la mano de Dios y vamos para adelante me están diciendo que cambio de fecha para el Thanksgiving de Orlando lo vamos a hacer en vez del jueves lo vamos a hacer el viernes así que prepárense por favor viernes qué viernes 20 el próximo viernes de la próxima semana viernes 19 viernes 19 es en Orlando sí que lo teníamos programado para el 18 jueves no lo vamos a mover para el viernes así nos vamos a relajar ya todos y en Miami es el martes 23 martes 23 listo perfecto bueno equipo un abrazo a todos esta es la décima despedida del día de hoy adiós Dios mío nos queremos chao chao gracias las fotos para el jueves las fotos en Orlando para el día anterior por el chat hablamos adiós chao chao